Música Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más y hablemos claro. Hoy miércoles 22 de mayo, tengo el gusto y el honor de presentarles a mi invitado, el diputado independiente Leonardo Bonilla. Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Will, un gusto saludarte, nos pusimos de acuerdo con el atuendo. Sí, que son los nuevos trajes que nos ha mandado Nayib. Te veo aquí, te veo allá. Son los nuevos trajes que nos ha regalado Nayib. Sí, a mí no, a mí me lo vendió. No, de choto, se lo dio, deje de cuento. Bueno, un gusto. Y allá de China lo trajo, mire, se nota ahí. No, 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 es original. Ahí le andan cayendo los hilos, mire. Mádeín, El Salvador. Ahí le andan cayendo los hilos, por eso es chinito. Es salvadoreño, 100%. Bueno, mi diputado amigo, gracias por venir y aceptar la invitación. Vamos a entrar con un tema suave, suave para mí, pero duro para usted porque usted es el apedreado en este tema que le voy a preguntar. A ver. Tengo entendido que hicieron una reforma al código electoral los diputados arena y frente, creo, ¿verdad? Todos en vaca. ¿Se sumió también el PCN? Todos a excepción del CD. Hasta Gana. Todos. Gana votó también por eso. Hasta Gana, sí. No, hombre, no puede ser. ¿Cuál es el... Claro que sí. Hasta los diputados de Nayib Bukele. Bueno, no todos los diputados. Estoy hablando de todos los partidos, pero no todos los diputados. Quiero aclarar eso. ¿En Gana no votaron todos? No, no, no todos. De Gana no todos. ¿Sólo votaron los que no quieren a los diputados independientes? Pues no tengo realmente el dato exacto de quiénes sí y quiénes no, pero sí sé que de Gana no todos tampoco... Desde todos los partidos más de algunos se abstuvo. Ajá. Pero sí todos los partidos políticos plantearon la propuesta. Bueno, contémosle al pueblo así. Pero desmenuzaditamente, sin usar palabras científicas ni extraterrestres, ¿qué diablos significa esa reforma al código electoral para complicarle la vida, pues, a los diputados independientes del futuro? Porque usted ya se les coló. Usted ya burló el sistema que ellos no se habían fijado. Lo burló el pueblo salvadoreño, el electorado. Pues sí, pero usted fue... Y me colaron. Usted fue el beneficiado. El pueblo salvadoreño. Pero los diputados dicen... El beneficiado. Porque para ellos está trabajando. Pero si usted fuese un diputado que anduviera sumado ahí a la bancada de arena con el frente y anduviera agachando la cabeza y levantando la mano por todo lo que ellos hacen, no hubieran metido esta reforma. Por supuesto. O sea, que el culpable de esta reforma es usted mismo. Eso es cierto. Por andar de rebeldón, por andar de rebeldón, por andar de berrinchudo, por andar de que no les agacha la cabeza, de irreverente. Pero tú me dijiste que hiciera... Y no siente que si bajan la cabeza y se porta bien, tal vez hayan otra reforma y quitan eso que hicieron. Sí, probablemente sí. Se retracten. Ajá. Pero contémosle al pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, yo tengo las dos formas tradicionales de hacer esta explicación y me gusta mucho hablar en español, ¿verdad? Es decir, en temas, en un lenguaje que me entienda toda la gente. Porque hay muchos funcionarios públicos que les gusta el tecnicismo, ¿verdad? Habla mucho y no dice nada. Así que yo cuando vienen aquí y hablan mucho y no dicen nada, rápido les meto otra pregunta. Y se la pongo más difícil a la otra para que no esté evadiendo. Sí, y lo que pasa es que se ocupa mucho el lenguaje técnico y la gente a veces no, 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 no todo el mundo comprende de la misma manera. Estas reformas, bueno, todavía el tema no ha perdido vigencia, todavía está latente en las redes sociales el resentimiento de la población salvadoreña, ya no por que se haya perjudicado la imagen de Leonardo Bonilla, como tú lo decías, sino por el daño que se le hace a la democracia y a los intereses del pueblo salvadoreño. Se hicieron tres reformas. Una, al Código Electoral y dos, al Decreto 555, que es el decreto que le da vida a las candidaturas no partidarias. El Decreto 555 data de ya por el 2010 y la primera vez que los ciudadanos pudimos aspirar a una candidatura a diputados sin partido político fue en el 2012. El primer evento electoral en el que se podía participar como candidato no partidario, de hecho yo lo intenté. Los requisitos son tan duros que, pues en ese momento no logré ni siquiera ser candidato. O sea, los requisitos de por sí ya son duros. Y estas reformas que se plantearon antes de salir de vacaciones de Semana Santa, lo que hicieron es complicar más de lo que ya es el convertirse siquiera en candidato. Ni siquiera la complicación es resultar electo en esta primera reforma, sino el siquiera convertirse en candidato. ¿Cuáles eran las reformas? Una, un tema utilizado, el tema de la mujer, lamentablemente utilizaron el tema de la mujer y se decía que los partidos políticos estaban planteando una reforma en el sentido de promover la participación política de la mujer en la primera reforma, porque la primera reforma obliga a fórmulas que le llamaron genéricamente mixtas. Es decir, que si un candidato es hombre, la candidata suplente tiene que ser mujer por obligación. Y que si una candidata... Y mujer de nacimiento, no puede ser una así que se arrepintió en el camino. Habrá que ver las reformas futuras sobre esos temas, ¿verdad? No, y como la inclusión social ahora incluyen todo. Si se legaliza ese tema, pues también va a aplicar, ¿verdad? Pero también a la mujer, en esa misma reforma que se dice que busca la participación política de la mujer, la obligan, óigase bien, la obligan a que lleve a un hombre como candidato suplente. ¿Por qué tienen que obligar en una reforma que busca la participación política de la mujer, a una mujer a que no pueda llevar a otra mujer? ¿Por qué? ¿A dónde se está promoviendo la participación política de la mujer? Esa es la primera reforma. No veo cuál es la promoción de la participación política de la mujer. Y la otra es que si el caso es que 10 candidatos hombres deciden inscribirse, pues van a haber simplemente 10 candidatas a mujeres, pero suplentes. O sea, no hay una garantía. Porque como es voluntario, las mujeres que quieran participar son las que van a llegar. No le puede decir la ley... Primero para participar tiene que recoger 50 mil firmas. No, no, no. Son 12 mil en el departamento de San Salvador. 12 mil en San Salvador. Eso quiere decir que 6 candidatos... ¿Y en San Miguel cuántas firmas necesitan? 8 mil, si no me equivoco. 8 mil. 8 mil firmas. 8 mil. ¿Para poder ser candidato? Para poder ser candidato. Y ese es el requisito más difícil, pero no es el único. Y... ¿Y el otro requisito? Imagínate, ya te voy a decir los requisitos, pero... 12 mil firmas. Un solo candidato. O sea que 5 candidatos fundan un partido político. Sí. 5 por 12, 60 mil firmas. Sí. Estas te sobran 10. Te sobran 10. Con solo 5 candidatos. Bueno, esas son las arbitrariedades. Perdón la pregunta, me decía. No, ¿qué otro requisito aparte de las 12 mil firmas? Bueno, son los requisitos que establece la Constitución, que se le piden a todos los candidatos a diputados, incluyendo de partido político, pero también, a diferencia de los partidos políticos, que se les da deuda política, a nosotros los candidatos no partidarios nos cobran por participar. ¿Cuánto pagan? Se establece una fianza. Ya, se me olvidó el porcentaje, es creo que el 25% de lo que esté dispuesto a invertir en tu campaña. Una fórmula media rara, pero... Ah, pero si usted dice que va a invertir mil pesos... Ah, claro, si yo miento y digo que 10 dólares, no pago nada, pues, pero no es la idea. Y además hay que entregar libros de contabilidad de lo que se ha gastado, invertido, y después se hace una comparación. Bueno, en teoría se hace una comparación, yo creo que muchos mienten y nunca lo despiden. Pero ni a los partidos les piden ese detalle de los gastos. Pero, como sea, al final de cuentas, en la ley está establecido que uno tiene que pagar. Ni a los partidos les exigen esa rendición de cuentas que les dan dinero del Tribunal del Programa Electoral, del Estado. Ni a todo esto a ver cómo sale el frente con ese millón de dólares y no sé cuánto que debe de la deuda política porque no sacó los votos. No se ha dicho nada si van a devolver. Si van a devolver... ¿Cómo se llama? No, no, no. Lo gastado. Lo gastado, lo... Que rima con robado. Entonces... Rima, rima, porque ahora con esa ley mordaza que han puesto que ya vamos a hablar de... Hay que tener cuidado, pero no ha entrado en vigencia, ni siquiera se ha aprobado. No, pues sí, pero... Ellos han hecho cálculos, saben que no van a salir a tiempo y que la van a tener que aprobar en época de Nayib Bukele. ¿Qué van a hacer eso? Es una trampa. ¿Van a hacer que Nayib Bukele la vete o la sancione? Ahí va... Bueno, yo me atrevería... Pero terminemos lo de la candidatura independiente. Volviendo a las reformas... Las reformas, entonces... ¿Va a estar más difícil o más fácil ser...? Más difícil. La primera era la supuesta participación política de la mujer, en la que le dicen, supuestamente, que haya participación de la mujer obligando a un hombre a llevar a una mujer como suplente. Pero en otra reforma, más adelante, en el mismo decreto en que se supone están promoviendo la participación política de la mujer, le dicen, que lo intenten las mujeres que quieran. Si es que lo intentan, que lo intenten. Pero aquí abajito les ponemos el candado para que ni siquiera lo logren. ¿Cómo? Ah, bueno, es que cuando yo fui candidato, fuimos varios los que recogimos firmas y un ciudadano pudo firmarnos a todos los candidatos del departamento al mismo tiempo. Y no existía una prohibición legal que dijera que un ciudadano no nos podía dar la firma a más de un candidato. Pues entonces dijeron, bueno, de hecho no inscribieron a algunos de mis colegas candidatos, el Tribunal Supremo Electoral, y les dijo, no, miren que las firmas son repetidas. ¿Y dónde está la prohibición? No hay una ilegalidad en ningún momento. Mientras no esté escrito que es prohibido o no es prohibido. Por supuesto, en la misma constitución nadie puede privarse de lo que la ley no prohíbe. Entonces, a través de un amparo, los colegas fueron a la Sala de lo Constitucional y la Sala dijo, en efecto, no había una prohibición. Pero ya les habían dado en la nuca. Pero ya los inscribieron. Los inscribió el Tribunal, pues después de la resolución de, bueno, una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, obliga al Tribunal a que proceda sin contar la firma independientemente de que fueran repetidas o no. Y la reforma esta, ¿qué es lo que dice? Bueno, como no nos pudimos batear a aquellos en el 2018, batiémoslos en el 2021, ahora sí. Hoy tenemos una Sala a la medida, porque esa fue la Sala que se fue. Ah, bueno, era la crítica que yo estaba haciendo. Y la Sala que ahora está es una Sala a la medida. Es lo que dice don Will, yo sí le he dado el beneficio de la duda a la Sala. Y él me lo dijo antes de venir a la entrevista, mire, hijos de la Sala son vendidos, me dijo. La mitad son de arena y mitad del frente, me dijo. Esos 15 ahí, me dijo, ¿para dónde? Hay que buscar ese pedacito y hacerlo viral. Entonces, lo que se aprobó en esta reforma, el decreto 555, es que se prohíba que los candidatos no partidarios puedan ser respaldados por el mismo ciudadano. Entonces, allá donde le dice a la mujer, intente participar, sí quiere. Pero aquí la bloqueo, porque ahora si a Leonardo Bonilla ya le firmaron, a usted el mismo ciudadano no le puede firmar, vaya a conseguirse la otra. ¿Y a quién le van a dar la razón? ¿Al que presentó el libro primero? Ah, sí. Al que presente, las firmas primero le van a validar la firma. Todo. Bueno, si cumple con los requisitos de la firma. Y el segundo que llegue, si lleva firmas que este ya tenía, esas se las van a eliminar. Entonces, lo que tiene que hacer es conseguir unas 10.000, 5.000 firmas más. Para que si le votan 2.000 o 3.000. Cada candidato tiene que tener 12.000 firmas, completamente diferentes a las otras 12.000 del otro candidato. Por eso, entonces lo que tienen que hacer es conseguir 17.000. 17.000. 5.000 más para que si le votan 2.000, 3.000, le dicen, mire, agárrenle a otras dos más. No, pero eso es lo que hicimos en esta ocasión. Yo presenté casi 17.000 firmas. Casi 17.000 firmas. ¿Cuántos votos sacó? 17.000 firmas. Votos... Es que es bien complicado el tema de los votos. Porque si me preguntás por las marcas, yo tuve 18.186. Sí, por el rostro. Sí, y si me preguntás con cuántos votos entré, entré con 14.545. Pero después de la suma de los votos que se hizo de planilla a los no partidarios, como se hace también con los partidos políticos. Entonces, votos individuales no aparecen consignados en público. El tribunal no publicó cuántos votos enteros obtuve yo. Y con esas 18.186 marcas, como pude tener 18.186 votos, si toda esa gente votó únicamente por mí, pude haber tenido la 24ª parte de esa cantidad, ¿verdad? 18.186 entre 24. Que es el valor mínimo de una marca, un 24ª. Una cuestión complicadísima. Así es que no sabría... Ya pregunté al tribunal cuántos votos obtuve para hacerlo público, todavía no me han contestado. Pero esa es la otra reforma. Así es que, si ya era difícil conseguir 12.000 firmas, ahora imagínate conseguir 12.000 firmas, sin que le hayan dado a otros candidatos que en San Salvador en el 2021, me imagino, van a llegar hasta 50 los aspirantes. Y eso complica más. Al final quizás ninguno las termine reuniendo, y habrá que ver si hay algún recurso que proceda en este sentido. ¿Y le dan unos libros o qué le dan para ir a recorrer a la firma? No, los libros los pone el candidato, igual que los partidos políticos. Por eso, por eso. Sí, los libros. Libros autorizados por el Tribunal de Centro de la República. ¿Y le dan una fecha, límite? Sí. ¿Cuánto tiempo le dan para ir a recorrer? Son tres meses. Tres meses. Son 90 días. Pero hay otro dato importante. Los partidos políticos no tienen inhibición para que un ciudadano pueda respaldar a todos los que quieran surgir, siempre que el ciudadano no se afilia a un partido. Porque si tú estás afiliado a un partido, no le puedes dar una firma de respaldo a otro partido. Porque los partidos políticos tienen dos conceptos. El afiliado y el respaldante. El respaldante es aquella persona que dice, mire, le firmo para que el tribunal lo inscriba. Pero yo no me quiero inscribir, no quiero pertenecer a su partido. Solo le doy mi aval. Ese es el respaldante. Y el afiliado es el militante. Aquel que firme dice, sí, yo soy miembro de este partido y tengo derecho a voz y a voto, etc. Los candidatos no partidarios somos personas naturales. No se pueden afiliar las personas a nosotros. Yo ponía un ejemplo. La única persona que está afiliada a mí es mi esposa. Firmamos un contrato de matrimonio. Ahí hay afiliación. Pero como personas naturales no podemos tener afiliados. Entonces solo tenemos respaldantes. Entonces, a los partidos políticos, si sale el partido político A, B, C, yo le puedo firmar... O sea, este otro periodo para usted y para los que lo intenten de ir de candidato a independiente va a ser más complicado. Por supuesto. Mucho más complicado. Sí operan estas reglas. Que yo creeré que lo de las firmas es inconstitucional. A menos que también se le prohíba a los partidos políticos por el tema de igualdad, el artículo 3 de la Constitución, también tendría que prohibírsele a los partidos que reciban el respaldo de un ciudadano que haya respaldado a otro. Pero con esta sala que tienen a la medida que usted me dijo que les hacen los mandados a ellos. Bueno, habrá que ver, señores magistrados, honorables magistrados de la sala de lo constitucional, sí. Es cierto lo que dice don Will, que dice que dije yo. Pero eso se va a ver en las resoluciones, ¿verdad? Por sus resoluciones los conocéis. Y no lo está viendo las resoluciones que están dando. Quiero ser de muy buena fe. Todavía no. Lamento, lamento mucho que el tema de enriquecimiento ilícito con el diputado Gallegos, a quien no condeno, porque yo no sé si es o no culpable, pero 12 magistrados votaron a favor. Tenía muchas pruebas. Que no existían, que no existían. Tenía muchas pruebas de su inocencia. Sí, y correcto. Y serán los magistrados quienes digan, pues mire, aquí operó la justicia, si no tenía pruebas el hombre, ¿verdad? Pero no es la primera vez. También el caso de la exdiputada y exvicepresidenta, Ana Vilma de Escobar. Entonces ya te deja pensando, ¿verdad? Y otros temitas por ahí. Y ahorita faltan los Cifrido Reyes. Habrá que ver. Va a salir en esto. Ya faltan como ocho días para que salgan libres también, porque no hay pruebas. Vamos a ver si el Cifrido Reyes es un radio trabajador. Cifrido Reyes. Ese hombre, una tortilla come en cada tiempo para ahorrar. Y de todos esos ahorros, ha comprado los terrenos que ha comprado. Y esperando que salga el best-seller. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo era? Ajá, este, el mecanismo, la fórmula. La fórmula, vea, de... ¿Cómo ahorrar sin gastarse? Ni un cinco o algo así. ¿Cómo sobrevivir sin comer? Porque no tenía ni qué comer para tener... Y el problema es que le encuentran, no sé si, quinientas mil bolas en la cuenta. Y le dije, bueno, mira, con este terreno, allá donde el cura te denunció porque talaste los árboles, ¿y qué sabe usted? Ahí por ahí oí que habían asesinado a un cura. Ajá. Y que la muerte la relacionaban a que había denunciado una tala. Ahora que dicen las investigaciones. Vea, entonces, vaya, a ver cuánto le costó ese terreno de la tala del árbol, vea. Este, los terrenos del ICFA, ¿qué es? Están hablando de que terracería con muros. Oye, me estás sacando del tema, hombre. Estamos hablando de la reforma. Va, entonces... La gente no nos va a entender porque estamos hablando... Entramos, entramos... Ajá, ¿no le quiere volar riata a Díbrido Rey? No, ¿cómo no? Pero pongámonos un tema aparte. Va, entonces... No, 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 perdón. No, 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 dale, papá. No le quiere volar riata. No, no, es que mi intención no es esa. Es que hablemos del tema, si quiere. No le démosle, este es una tertulia, hermano. Estamos como que estamos platicando en una mesa, tomándonos un trago de agua, ¿verdad? Y... Y... Libérese, diputado, usted tiene inmunidad. A usted no lo pueden meter al bote, a mí sí. Sí pueden, pero... Vea, yo ahora voy a decir yo lo que está pensando el diputado Leonardo Bonilla, porque se lo voy a extraer. Interprétenmelo para que no... Se lo voy a interpretar. No lo diga yo desde mi boca. Ajá, no, yo lo saqué de ahí. Bueno, entonces, y ahora en el conteo de los votos usted entró, porque, digamos, ¿cuántos candidatos fueron aquí a San Salvador? Cuatro. Cuatro. La sumatoria de esos cuatro votos, de esos cuatro, se la dieron al más votado. Sí. ¿Y ahora va igual? No. ¿Hoy cómo va? Bueno, terminemos con la segunda reforma que era lo de la firma. Bueno, así, de hecho, ya terminamos. Ahora ya no se puede un ciudadano respaldar a más de un candidato no partidario, pero los partidos políticos sí pueden recibir respaldo de más de un ciudadano. Desigualdad total. La otra reforma fue al código electoral, a efecto de que se prohíba también que a los candidatos no partidarios se les cuente el voto por planilla. Es decir, a los partidos políticos se les cuenta el voto por planilla y se hace una sumatoria. ¿Por planilla es por la bandera? No, por planilla es lista. Lista. ¿El cruzado que le llaman o cuál? No, no, no. Y imagínese que ellos son el más vivo de la familia y no sé qué es eso. Imagínese y los que no son más vivos. No, no nos hable del menos vivo. Entonces, los partidos políticos, en San Salvador, por ejemplo, van 24 candidatos. Entonces, son una planilla. Sí. Y los votos, por ejemplo, el doctor Quijano, que fue el más votado de arena, obtuvo muchos más votos de los necesarios para ser diputado. El resto de votos que él no necesita no se desperdician. Le sobran para el segundo. Se le suman a aquellos más votados que tal vez no les alcanzaba. Entonces, a los partidos políticos se les cuenta por planilla. Y la sala de lo constitucional, a través de un recurso que se interpuso hace algunos años, determinó también que a los no partidarios era injusto que se les exigiera reunir los votos de manera individual y a los partidos políticos se les sumaran. Y no de esa forma entró usted, pues, que la sumatoria de todos. Correcto, porque la sala ordenó que se le diera un trato igual a los candidatos no partidarios. Entonces, ahí hay el pleito de que, ¿por qué? Si los candidatos no partidarios no piensan igual, se les van a sumar los votos. Esos son argumentos que, bueno, vamos por partes. Primero, la sala de lo constitucional le manda una resolución al tribunal y le dice, trátelos igual. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo ente en materia electoral y la sala de lo constitucional no se puede meter en materia electoral. Ahí estamos de acuerdo. La sala de lo constitucional le mandó una resolución en materia constitucional. Al tribunal Supremo Electoral le dijo que se estaba violentando el principio de igualdad porque a los partidos políticos se les daba un trato ventajoso y a los no partidarios desventajosos porque se les obligaba a competir separados. En materia constitucional operó la sala y les dijo, no les dijo, súmele los votos. No puede la sala decirle súmele los votos. Esa es atribución del tribunal. La sala les dijo, trátelos igual. Entonces el tribunal viene y dice, pues, ¿qué hago? ¿Qué es tratarlos igual? Pues, ya saben. Entonces, así como le cuento a los partidos, le cuento a los no partidarios. Y fue el tribunal quien determinó sumar, acatando resolución de sala de lo constitucional. No fue que le dijo a la sala, súmelos. No. Sumaron porque sabían que así trataban a los otros. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Si no le querían sumar los votos a los no partidarios, entonces tampoco sumárselos a los partidos políticos. No entraban los diputados por residuos de ellos. Probablemente. No, ¿y cómo? Entonces, ahí es donde ahora, así entre yo, por voto por planilla. Ahora la reforma dice que no, que los candidatos no partidarios tienen que competir por separado. ¿Cuál es el argumento que dicen que por qué no pueden por planilla? Y el famoso caso del candidato pro-aborto y candidato anti-aborto. Que cómo es posible que se sumen los votos de... ¿Y qué tal si gana el pro-aborto con los votos del anti-aborto? Es lógica la pregunta, es lógica. Pero ese es un solo tema. Y la agenda legislativa tiene una cantidad de temas. Y los candidatos pueden pensar completamente igual en casi todo, menos en el aborto. Y un tema que hasta ahorita ni siquiera se ha visto en la Asamblea Legislativa. Y además de eso, hemos visto como en arena el exdiputado Johnny Wright propuso dos causales, una reforma para aprobar dos causales, si no me equivoco. Estaba a favor de dos causales del aborto. Es un partido conservador. Se les puede exigir a los diputados de arena que piensen 100% igual a todos. No se puede. Y a los no partidarios nos quieren obligar a que pensemos igual. Pero no todos tienen el valor de pensar diferente al partido. Johnny Wright, si piensan diferente, que actúen diferente es otra cosa. Pues sí. Pero cada cabeza es un mundo. Entonces, si quieren solucionar el problema de que los no partidarios, unos sean de izquierda y los otros sean de derecha y no se pueden sumar los votos así, hagamos planillas. Yo le he preguntado a varios diputados por usted y dicen que usted cae mal ahí en la Asamblea a los diputados. No me extraña. Como no, dicen que a usted le cae mal. De verdad. Porque muy, 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 muy ablantín. No voy a dormir ahora. Muy ablantín. Solo le anda viendo los pelos en la sopa. ¿Y quiénes le dijeron eso? Ah, no, ahí le voy a decir, off the record. No, dígalo. Si así como no saca la verdad a los entrevistados. Es muy ablantín. Siempre en la plenaria está opinando y siempre para ponerme el pelo. Yo creo que al final me va a causar depresión en esa situación de que yo no le caiga bien a algunos colegas. Sí. Y a veces me dan ganas de llorar. No, pero en el grupo usted no siente a veces que la mirada la voltean para otro lado, haciéndose como que no lo han visto. ¿En cuál grupo? ¿En el parlamentario, en los diputados? No, la verdad es que ahí hay diplomacia. ¿O gobierna más el cinismo que...? Sí, 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 ahí hay diplomacia. Yo siempre he pensado que la diplomacia es una forma bonita de llamarle a la hipocresía. Claro, la diplomacia hay diplomacia... Diplomacia legislativa, dígale, para que la gente entienda que es hipocresía. En algunos casos, porque la diplomacia es el buen trato y las relaciones, pero en algunos casos... Sí, pero la legislativa es hipocresía. En algunos casos. Se lo estoy sacando de la... No quiero generalizar, porque tengo buenas relaciones con varios diputados, entonces no quiero generalizar. Anda cabildeando algún suboto por ahí, para alguna subreforma. De dónde se trata. De dónde se trata, del cabildeo, pero el legítimo. Bueno, me está diciendo aquí en Facebook que hable del cura, dice que... del sacerdote, dice que asesinaron... Mis condolencias para la familia del sacerdote asesinado. Se desconoce por ahora las causas, al menos después de una investigación. Ahorita solo se hablan de rumores. Es lamentable que pasen estas cosas en el país. Y no solo porque sea sacerdote, porque duele la muerte de cualquier salvadoreño, pero llegar a esos niveles... Ya son dos, allá en Chapeltí que mataron otro. Lamentable, lamentable. Y todo está quedando tapado. Esperemos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y en el fondo de la investigación, como deben hacerlo con cualquier víctima. Pues mire, los sacerdotes asesinistas que adivinaron a él, no ha parado esa bulla, pero... Mañana va a ese tema. Estos otros que no son asesinistas, ¿cómo que va a la lechonga? Habrá que ver qué dice el fiscal. Hay que preguntarle al fiscal y que llegue al fondo de las investigaciones. Ok. Bueno. Estamos hablando de que ahora va a ser más difícil ser diputado independiente, porque ahora usted no va a poder absorber los votos de los demás diputados que hayan participando por su departamento. O otros no van a poder absorber los míos y otros más votados. Cualquiera de los casos que sea. Y al final, yo estaba hablando con un diputado, y lo voy a decir así, y por respeto al diputado, porque no es nada ilegal como para tener que decirlo, pero por respeto al diputado, me decía, mira, lo que pasa es que estábamos discutiendo el tema, me dice. Y decían, sí, es cierto, si nosotros planteamos esto lo vamos a hacer mártir, abonía. Pero él ya se metió y posiblemente tal vez vuelva a ganar, pero que solo sea él, que ya no entren más. Pues sí, sí que, ¿a quién le quitó el puesto usted aquí en San Salvador de diputado? ¿Alguno de arena o alguno del frente? Por supuesto. Porque el curul suyo lo tenía uno de esos dos. Porque el PCN siempre metió a un diputado. No le quitó al PCN curul usted, pues lo meten uno. Gana no le quitó curul, porque Gana al revés, hoy metió dos. Y Gana siempre metía a uno en San Salvador. Entonces, ¿a quién le dio la nuca a usted? Arena o al frente, porque el PDC siempre metió el que mete. Pero más que porque a quién le quitamos el curul, es por la incómoda postura de un diputado que no tiene una cúpula que lo mande. Es un tanto más cómodo. No, no, pero es que no es eso. Si usted fuera vendido, no necesita cúpula. Que le den billetillo y que usted lo agarre, haya anduviera con la cabeza agachada, tenga cúpula o no tenga. Eso es cierto. Y hay que aclararlo a la gente de que realmente no se trata de que un diputado va a ser bueno o malo porque es de partido o porque no es de partido. No, depende del pistillo. Aquí no es que los no partidarios sean, como dijo un diputado, la mamá de Tarzán y que los diputados de partido político son lo peor que le pasó al país. Sí. Hay que analizar cada caso, cada funcionario. Hay buenos diputados, hay diputados que están haciendo buenos esfuerzos pero tal vez no son muy invisibles. Entonces no es que sea por ser no partidario o partidario, es en base al trabajo. Porque como dice usted, ahí qué tal si yo agarro platita por ahí y de repente empiezo a votar medio raro. Y el hecho de que sea no partidario no me inhibe de poder caer en tentación en algún momento. Y también que sea de cúpula. No estoy diciendo qué va a pasar. También que sea de cúpula. Y si le dan alguito ahí, de repente dice que va a votar a conciencia. Y ya argumentar ese voto, ya a ver cómo vamos a hacer. Ya a conciencia, ya hasta alivianada. ¿Son suposiciones? Se lo estoy sacando de la mente, ¿de acuerdo? No, no, eso no. Mire, yo lo que veo es que ahora con esta reforma que no se le pueden sumar los votos de la planilla de diputados que participen por el departamento, con eso va a ser más difícil poder entrar. Pues precisamente esa es la lógica de esta reforma. Incluso, así como va a estar derreñido este volado, si usted se logra vender en estos días de aquí para allá, no va a entrar. Pero si usted sigue del lado del pueblo... Porque cuando dice, si me logro es como que lo ando buscando. No, si se lograse, si lo lograse en comparar... Ah, por ahí, ajá. Y ya su votación ya... ¿Se vuelve irrelevante? No, se vuelve ya gallo-gallina. En la reelección sería bien difícil que usted pueda volver a reelegirse. Pero si usted se mantiene... Si usted se desastraba, yo le aseguro que saca 20.000 votos usted solito. Más. ¿Y con cuántos votos entra aquí en el Salvador por residuo? 26, por ahí andaba el cociente. 26, ¿y el residuo más bajo? Está por 19, creo que llegó 16, 19. O sea, era la cuenta del residuo. El problema es que como no se llegaba a esos 16, pues eran los que alcanzaran la mayor votación. No, pues sí, pero ahora que no le van a sumar los votos de los demás candidatos independientes, ahora usted tiene que sacar mínimo 22, 23.000 votos para entrar por residuo. Yo lo dije en el Pleno así. Sin ánimo de ser soberbio. Pues parece que la población se está decantando por la figura del no partidario en base al trabajo que han visto. Porque es la población la que dice si es bueno o malo el trabajo. Pero usted les ha abierto el camino. Pero ¿qué dije yo? Estas reformas no afectan a Leonardo Bonilla. Porque probablemente con el trabajo que hemos hecho, yo logre reunir el número de firmas sin necesidad de repetirlas y hasta más. Y probablemente logre reunir el cociente o más. ¿Y los demás? Si es que aquí hay mil... El pleito no es por mí. Si yo probablemente, Dios sabrá, probablemente me pueda reelegir. Pero ¿y los demás? ¿Y de qué sirve que me vuelva a reelegir y ser solo uno? Bueno, solo uno independiente. Este, y no tener una fuerza para formar una fracción que genere una correlación diferente. No, yo considero, yo no le quiero designar mala suerte. Pero si el pueblo aquí en Nabor no lo apoya a usted lo suficientemente y usted no saca 25 mil votos, desaparecen los diputados independientes a nivel nacional. Probablemente. Y nunca más vuelve a ganar un independiente. ¿No se sabe de mal agüero? No, es que, bueno, tuérdese y no gana. Manténgase recto y al lado del pueblo y le aseguro que 25 mil votos lo puede sacar. Ya, probablemente son escenarios que se analizan, pues. Habrá que ver. Ahora vámonos a otro punto, ¿verdad? Esa ley que han aprobado, que le dicen Mordaza, ahí están en Facebook, escribe y escribe, pregúntale por la ley Mordaza, dice. Diputado Bonilla, te apoyamos, dice. Aquí está hablando uno que dice que el diputado Bonilla, dice, saludos desde Chicago, dice. Excelente invitado, dice María Elena Riaza, esta no ha sido una ex suya, ex novia. No, me acuerdo. Saludos María Elena Riaza. Dice diputado querido por todo el país, dice. ¿Alguna familia suya? Le dijimos escriba eso. Sí, sí, escriban ahorita, ¿verdad? Bueno, ahora. Algún trola de ser. Vamos a poner un video, tenemos ahí el video número 9, una entrevista en Órbita TV del diputado Emilio Correa, que habla un poco acerca de esta ley conocida como ley Mordaza, ¿verdad? Pero tiene otro nombre legislativamente. ¿Podemos poner el video, porfa? De Mario Ponce del PCN. Él fue el que se encargó de andar curul por curul, pidiendo el apoyo para esta iniciativa, y yo la firmé. Difamare, calumniare, injuriare, o divulgare hechos falsos para dañar el honor, la intimidad personal o familiar, y la propia imagen de personas naturales o jurídicas, o realizar apología del delito a través de redes sociales o tecnología de la información y comunicación, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Igual sanción se aplicará a los que por medio de periódicos o revistas digitales, realizarán las conductas descritas en el inciso anterior. Y desde ahí comenzás a atacar, sí me parece que eso tenemos que regularlo. Y yo te daba el ejemplo. A tres días de que concluyera, o mejor dicho, el día que finalizó la campaña para que tu servidor buscara la diputación, esto fue allá por el 27 de febrero del año 2018, 27, 28, no me acuerdo qué día fue. Faltaban como 15 minutos para que, no, faltaban como 2 horas y 15 minutos para que cerrara la campaña, para que cerrara el día. Yo iba saliendo de una entrevista de televisión, me acuerdo, y de repente, puff, en redes sociales, divulgan unas fotografías, con, mira, de las cuatro fotografías, dos fotografías eran ciertas, una donde aparecía tu servidor solo, y otra fotografía donde aparecía tu servidor con la mamá de mis hijos en un viaje que hicimos hace muchos años. De ahí le hacen un montaje a dos fotografías que dañan la integridad de la mamá de mi hijo. Todavía circulan estas fotografías. Todavía circulan. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No se vale. Eso es bajero. Eso es bajero. Yo te voy a decir algo. Yo tengo la certeza, y yo ya sé quién fue la persona que divulgó las fotografías. Yo no descarto, tristemente tengo que decirlo, yo no descarto, y se lo dije a la mamá de mi hijo, que estos pudieran ser ataques internos, incluso dentro del mismo partido. Pero me parece bajero, vulgar e irrespetuoso, que se atente contra la imagen y dignidad de una persona. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas corrigiendo. Yo fui periodista por 18 años, y realmente yo luché en contra de que quisieran coartar la libertad de expresión en el país. Dice que fue 18 años periodista y que está en contra de que se pueda coartar la libertad de expresión. Pero yo al diputado este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este bollido? Emilio. Emilio, Corea. Le doy un poco de razón, porque él está bravo, está enojado. Y no lo sacaron chulón con la ex esposa, pues la hija, la hermana de Roberto de Aguizón. Dos fotos si dice que son de verdad, lo dice él, vea. Donde están en una cama, parece que él está sin camisa, y otra donde está él casi encuerado, pero esa es culpa de él, porque esas fotos, supongo que él las ha de haber publicado, o se las ha de haber mandado a alguien, y de algún lado las han de haber agarrado. Porque es él, pues, no es montaje, no en ese cuerpo sin ropa que está ahí le montaron la cabeza, no, es él. Y él lo dice, vea, dos son de verdades, pero otras dos son montajes, que es donde se supone que está teniendo relaciones íntimas con su esposa de ese momento. Entonces, yo lo entiendo que esté enojado y que quiera clavarse a todos los que le hicieron ese riegue, pues. Bueno, yo también me sentiría mal. Por una cosa es cómo me siente, por otra cosa es cómo debemos proceder. ¿Para qué se mete a la cocina si no le gusta el humo? Bueno, a mí me han sacado imágenes... ¿Has dicho humo? No, no, no. No recuerdo haber compartido imágenes así, o haberlas tomado. Espera que se pelee con su esposa y ahí lo da. Igual no tomo ese tipo de fotos. Ajá. A menos que yo recuerde. ¿Dormido? O que me las tomen. Ajá. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto aquí? A mí me han sacado imágenes... Memes, editores. ...editadas, hasta con ratas, ofensas. ¿En una rata le han montado la cabeza suya? No, ratas alrededor de una imagen mía, cosas así. Algunas cosas las veo, otras no. Tantas cosas que circulan en redes sociales, ofensas, difamaciones, ya me las han hecho. Difamación. La difamación es cuando te atribuyen algo que no es cierto. Si es cierto, pues tendrían que probarlo. Yo no le hago caso a ese tipo de cosas. Pero, ¿está de acuerdo usted con el diputado Emilio Correa de Arena que porque le sacaron a la foto a Chulón este bravo y quiera topar a medio mundo? Sí, creo que deberíamos de buscar los mecanismos para regularlo en función de los derechos de todas las personas, no solo de los funcionarios públicos. En función del honor de todas las personas. Pero yo he estudiado la propuesta y creo que es totalmente innecesaria. Y que al final sí terminaría coartando la libertad de expresión. ¿Por qué? Si a mí me hacen una amenaza a través de redes sociales en este momento de una cuenta anónima, yo puedo activar. las instituciones, voy a la fiscalía y le digo, yo pongo un ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos, tú me decís, hable claro, háblenos en lenguaje que comprendamos todo. Y yo por eso pongo ejemplos casi siempre. Encontrás un muerto allá a la salida del canal y viene un familiar y dice, es mi familiar. Va a la fiscalía y le dice a... y pone la denuncia, mire, mataron a mi familiar. Y le pregunta al fiscal, ¿y quién fue? No lo sé. Ah, pues no voy a investigar, le va a decir al fiscal. O sea, obviamente la persona que va a cometer un hecho de este tipo generalmente se esconde. Igual que en las redes sociales. Yo quiero decir algo malo de un fulano, pero no quiero dar la cara, me escondo. Pero siempre pueden investigar quién es, aunque tenga un perfil falso. Ya el caso del troll center que le atribuían al presidente ahora electo, y no también determinaron a dónde era y quiénes eran. Sí, se puede. No tenemos la capacidad instalada, creo yo, para hacerle frente a tanta denuncia. Ya hay denuncias en la fiscalía. Pero si yo voy y alguien me hace una amenaza de muerte en mis redes sociales y no da la cara, ¿yo puedo ir a la fiscalía? Tiene la obligación de investigar. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Decía ahora un diputado en el programa, un programa que estuve en la mañana. Sí, pero es que este tiene carácter de ley especial y entonces la pena se va a establecer en base a una ley especial, porque aquí lo que se está castigando es el hecho de que se esconda. No es una persona que da su cara para decir, yo te injurio, sino que se esconde. Entonces, ¿vamos a legislar sobre el tema de la cobardía de esconderse? ¿Por qué hacerlo a través de una ley especial y no siempre en el Código Penal donde ya están establecidos estos delitos contra el honor? Porque entonces tenemos que hacer otra reforma por aquellos casos. Mira, cuando viene la esposa de un fulanito tal y se da cuenta que tiene un amante y pone una gran pancarta a media calle con la foto de una mujer y pone esta es una tal, por cual, ahí no le va a aplicar y la persona tal vez que puso el banner ni siquiera se sabe quién es. Lo mandó a hacer, lo puso y nadie sabe quién es. Ahí estás ocupando el anonimato para defender. Y no lo estás haciendo a través de redes sociales. Dice el diputado Emilio Correa que el diputado Emilio, perdón, el diputado Ponce, Mario Ponce del PSGN anduvo curul por curul, dice, sacándole firmas a todo. O sea, prácticamente ahí dice que no es él de la iniciativa de esa ley, sino que es Mario Ponce del PSGN. Hombre, es irrelevante quién sea el de la iniciativa. Al final, si la firmas es porque estás de acuerdo. Sí, claro. Si la firmas es porque estás de acuerdo. No, pero está enojado y no lo sacaron chulón en la campaña, pues. No, por eso ya debería de haber... Bueno, de hecho entiendo que si uno que dijo había... ya sabe quién fue. Sí. Algunos mecanismos puso a trabajar, pero te digo... No, la fiscalía dice que la investigó y que el fiscal anterior no le alcanzó el tiempo para terminar de judicializar el caso y que... pero que ya él ya sabe quién fue. ¿Y ya estaba aprobada esta ley? No. ¿No? ¿Usted cuál es la necesidad? Si se puede hacer. Lo que pasa es que yo lo que veo es que... yo lo veo en otro sentido. Yo creo que esta es para... para apuñalear a Nayib Bukele. Porque ¿en qué mundo se mueven ahí, Bukele, para comunicar todas sus cosas? Puras redes sociales. Yo creo que la mayoría nos movemos en redes sociales. Sí, pero ¿cuál es el problema que están teniendo los periódicos como la prensa gráfica, el diario de hoy, TCS, Canal 21, todos los canales grandes, hasta el Canal 23, que es pequeño? El problema que estamos teniendo es que... ¿Usted no me compró un anuncio a mí aquí? ¿A dónde compra los anuncios usted? ¿A dónde paga publicidad? En Facebook, en Twitter, Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de medios de comunicación que han sido los amos de este país en el pasado, están sintiendo el ácido de que las redes sociales les están quitando el pistillo, pues. El dinerito. ¿Cuántos anuncios ha comprado usted en televisión desde que ganó? No, no me alcanza para eso. ¿Cuántas veces ha comprado publicidad en Facebook para promocionar algo que a usted le interesa? Muy poco. Bueno, al menos a nivel político, no. Pero ha comprado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué ha invertido usted? ¿Para darse a conocer o para masificar? Puede. Pero no... Si no estuviera en las redes sociales, ¿a quién le hubiera comprado? Probablemente. Al diario de hoy, al latino o al mundo, que son los más baratos, vea. Pero a modo de que como antes la verdad solo la tenían, el mundo, el latino, la prensa y el diario de hoy. Y TCS y otro par de canales, el 12 y el 21. Ahora el Coyol es que este bolado se ha desbordado. Ahora, la noticia al instante la tiene las redes sociales. Y el noticiero es atalto hasta la noche. Ya todo el mundo ya sabe. Ya medio mundo ya cuando sale en el noticiero ya... Ya ya es chambre, pues ya todo el mundo lo sabe. Entonces, le está ganando la carrera económica y noticiosa a las redes sociales. Entonces, yo siento que esto va en dos vías. Porque está hablando de que también a los periódicos digitales. Porque los periódicos digitales se han vuelto competencia, pues, de los periódicos impresos. De esto, vea. Por ejemplo, el Faro. El Faro es un periódico digital que ya de días está y tiene publicidad y vende, pues. Y sobrevive de esa publicidad. No gubernamental. Como le voy a la reata al gobierno, no le compran, vea. El otro que está es... El Faro, ¿cuál es el otro periódico digital que es bastante famoso? ¿Ah? No, pero está la página y está... El blog. El blog ha despuntado bastante. Tiene bastantes likes, bastantes seguidores. Entonces, el blog es uno de los periódicos que ha crecido. Teldiario1.com. Todos esos periódicos prácticamente entran en esta colada de esta ley. Que cualquier cosa que publiquen, que no esté, como dicen, documento en mano, o medio que dé a entender y que sienta el funcionario que le dañó su vulnerabilidad. De cuatro a ocho años. Pero, ¿sabe qué me preocupa, diputado? Más que todo. Ayúdeme, por favor, con la foto número dos. Esto es lo que me preocupa, Paz, mire. Dice, agrupaciones ilícitas. Artículo 345. Serán consideradas, dice, penalmente ilícitas a las agrupaciones, ansiudenes y organígenes siguientes. E47, ¿qué significa? Artículo o código. No, no hay ni idea por qué me han puesto 45. Aquellas con, al menos, dice, estas características que estén conformadas por tres o más personas de carácter temporal o permanente. El hecho de derecho, dice, que posean algún grado de estructuración, dice, y que tengan la finalidad de delinquir, dice. Las mencionadas en el artículo 1, dice, a la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones, y organizaciones de naturaleza criminal. A esto les han dado, quite la pantallita, por favor, de uno a tres años de cárcel. Y de uno a tres años no van a la cárcel. Prestan servicio social, parece que le llaman, ¿verdad? Sí, es excarcelable. Es excarcelable. O sea, ser pandillero, ser terrorista, ser delincuente, tener una banda de ladrones, porque habla que ya de tres en adelante, dice, y ya es asociación ilícita. Una banda no son por lo menos cinco, diez. Entonces, tiene usted una banda de ladrones, anda secuestrando, matando, robando y haciendo todo lo que le dé la gana. ¿Qué le dice la ley? De uno a tres años, le dice, por pertenecer a esa estructura. Y por hablar mal de los flamantes políticos, le clavan de cuatro a ocho años, y de cuatro a ocho años tiene que estar en la cárcel. ¿Cuál es la motivación de esa propuesta? Yo me preguntaba algo. Los legisladores somos los representantes, al menos la constitución así lo dice, somos los representantes del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros representamos los intereses del pueblo. ¿Y cuáles son los intereses del pueblo? Hay que ir y preguntarle cómo quieren que trabaje, en base a qué quieren que elegirle. Esa propuesta. Fueron los emocionantes de esta propuesta a la calle preguntar, miren, se sienten cómodos con las redes sociales, creen que hay que regularlas. Y la gente le dijo a ellos, a los que la propusieron, ustedes que son nuestros representantes, ¿legilen para regular las redes sociales? Eso no es una petición de la ciudadanía. La ciudadanía pide trabajo, pide seguridad, pide lucha ante corrupción. Eso no lo pide la gente. Entonces, ¿están legislando en función de los intereses de los mismos emocionantes, o en base a los intereses de quienes los eligieron? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Ahora, ¿cuál es la motivación? Aunque en la ley quiero decirle que a mí, como propietario de Canal 23, a mí me conviene, porque si ya usted no va a comprar en las redes... No, pero no va en ese sentido, si se puede seguir comprando. Por eso, o si pierden fuerza las redes sociales... No, no va a suceder eso. ¿Va a tener que comprar en algún canal de televisión? No, eso no va en función de eso. Cada vez va más en auge. Castigar, en teoría, a los que cometen los delitos, que ya están tipificados, pero a través de cuentas falsas. Es lo que busca. Muy difícil de lograrlo, pero... Pero vamos a poner lo que aprobaron. Miren, me pone la foto número uno, para que aquí podamos leer lo que se supone que... Me ayuda con la lectora o... Por supuesto. Dice el que por medio de perfiles falsos, ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes, difamare, delito ya consignado en el Código Penal, calumniare, delito ya tipificado, injuriare ya tipificado, o divulgare hechos falsos, para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales o jurídicas, o realizar eapología del delito a través de redes sociales o tecnologías de la información y comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión. Igual sanción se aplicará a los que por medio de periódicos o revistas digitales realizarán las conductas descritas en el inciso anterior, siempre y cuando no identifiquen a sus respectivos sitios web o perfiles en redes sociales a las personas naturales o jurídicas responsables de dichos medios. El presente decreto, dice, estará en vigencia... Después de que se apruebe. Después de que se apruebe. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este sentido? Y yo digo, ¿cuál es la motivación? Bueno, es que la mayoría de cosas que están poniendo ahí ya están, que son penadas. Para comenzar, ya están penadas. Y este es otro ejemplo, están poniendo en esta reforma, en un artículo de la ley de delitos informáticos, los delitos que ya están consignados en el Código Penal. La difamación es un delito ya tipificado. La difamación es que yo diga, Will Salgado se robó tanta gallina. Y eso no es cierto. Y si dice, se peinó, no dice, se robó. Es el mismo significado, pero yo doy a entender que usted... Pero si dice, se peinó, también es delito. Sí, sí, si va en el sentido de demostrar que usted cometió un ilícito, aunque no utilizó la tipificación correcta, que es robo. No se peinó, se huevió, se... Se chivoleó. O lo que sea. El delito ya existe, es difamación. Que si lo hizo a través de un papel y se lo dio a alguien, que si lo dijo expresamente a alguien, que si lo dijo en televisión, que se lo dijo donde lo haya dicho, el delito es el delito. Y que si lo dijo en televisión y en señal abierta, eso es un agravante, porque lo hacen un medio de comunicación masivo. Es un agravante, pero el delito va a ser el mismo. Vuelvo al caso del homicidio. Ahí está un muerto. Que si lo mató con cuchillo, que si lo mató con pistola, que se agarró tal. El resultado es el mismo. Eso pasa aquí. El delito es el mismo. Difamación en el Código Penal y difamación en esta nueva reforma. Entonces, ¿por qué no vamos y reformamos el Código Penal y adecuamos las penas si tan graves son esos delitos? Yo insisto, estas formas son innecesarias. La otra cosa, yo tengo todo el derecho, y lo puedo hacer, de abrir una cuenta de red social falsa. Y yo decía en la mañana, y si yo le pongo un avatar de Popeye y le pongo Popeye SB, y me dedico a poner poemas, ¿cuál es el problema? No, no hay problema, dicen. El problema es que desde esa cuenta, delincas. Pero si lo hago desde la mía, no está tipificado entonces. Que si lo hago desde la mía, no hay problema. Solo si es desde una cuenta falsa. Entonces, creo que hay incongruencia, a mi criterio, por supuesto, porque lo van a defender los mocionantes. Pero insisto, decían, no, pero es que aquí lo que queremos castigar, aparte del delito que ya está en el Código Penal, es el hecho de que lo hagan a escondidas. Es un agravante que se use la cobardía de esconderse atrás de una red social para delinquir. Pero vuelvo, esta es la ley de delitos informáticos, solo va a aplicar para que haya gente que se esconda atrás de una red social. Pero si yo vengo y publico, te decía, un cartel diciendo, con la foto de Will Salgado diciendo que robó 30 gallinas, nadie va a saber que yo puse ese cartel ahí. ¿Y ahí qué opera? Pero no pongan ejemplo a mí, porque lo van a cortar ese pedacito y van a andar diciendo... Y lo van a hacer viral. Y van a andar diciendo que usted dice que el niño se peina la gallina. Aunque la que salió con unas gallinas en la campaña fue una candidata alcalde, cuando era comandante, pero ella dice que no es ella. Ahí fuera diputada también, votara por esa ley, porque la sacaron con las gallinas en la mano. ¿Se acuerda quién era? No, no me acuerdo realmente. No fui beneficiario de esa gallina. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora pues para cerrar este segmento, porque vamos a ir después a la pausa comercial. Pues, usted estaba enterado, ¿verdad?, del pleito de los grilletes que funcionaron, que no funcionaban, los brazaletes que les ponen a los reos en los pies y todo eso. Pues yo he tenido un pleito constante, no por lo que se compró, porque ya llorar sobre la leche derramada ya no tiene sentido, ¿no? Ya la votó. Este puede ser acusado por difamación. Ajá. Y, pero no, sí, sí, ¿por qué me van a acusar de difamación? Yo no estoy diciendo que se ha robado nada, ¿verdad? Y como todavía no lo han aprobado. No, es que la difamación no es decir que se robó, es acusar de la comisión de un delito a otra persona. Si todavía no lo han aprobado, todavía tengo chance. No, 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 es que la difamación ya está tipificada. No, pero no, 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 bueno, yo estoy diciendo que, entonces, ¿cómo lo vas a poner? Que el ministro de la Navidad es tontito, y eso también lo mete en presa uno. Ya ese es injuria. ¿Injuria también? Dependiendo cómo se vea la palabra tontito, porque es la calificación, es una pena. Bueno, entonces, media injuria, pues, es medio dundito, pues, para que sea media injuria. Media pena. Vale, ahorita ha mandado las bases de licitación al BESI, a no objeción, a que se las revisen, porque antes de irse, ya en estos 10 días que le faltan, quiere dejar montada ya adjudicada la licitación de comprar más brazaletes, más grilletes. Y tiene 2.500 guardados que compró en la compra anterior, que ya están obsoletos, pues, de estar ahí guardados. Y antes, con más de 2 millones de dólares, y en estos 10 días, si el BESI le manda la carta de que no le pone objeción a la compra que va a hacer, antes de irse, deja adjudicado y contratado esta licitación de más brazaletes. Antes de irse. Entonces, no sé cuál es la necedad, cuál es la terquedad, señor ministro, la mira de Ronda Verde, váyase tranquilo, déjese dinerito ahí para que el ministro nuevo que entre decida qué hacer con ese dinero. O no endeude más el país, porque ese es deuda, es préstamo del BESI. No endeude más el país si ya tiene 2.500 guardados ahí. ¿Por qué no utiliza esos mismos? ¿Para qué tiene que comprar más? En el caso de las alcaldías, se prohíbe que antes de una elección, un tiempo antes de una elección, y no sé si antes también de la toma de posesión del nuevo alcalde se hagan contrataciones. ¿Son 6 meses? Ah, bueno, usted fue alcalde. 6 meses. Antes de la elección. 6 meses antes de la elección. ¿Y antes de la toma de posesión del nuevo alcalde, si cambiara? ¿Hay prohibición? No, son 6 meses prácticamente donde termina el periodo. Entonces son 180 días que dice la ley. ¿Dónde termina el periodo? Ajá. Lo que no puede hacer es ascensos, contratar personales nuevos, pero licitar obras. Yo creo que debería de hacerse lo mismo a todo nivel. Cuando haya cambios de gobierno, o bueno, aunque no haya cambios de gobierno, a tantos días de la toma de posesión, aunque sea el mismo partido el que vuelve a ganar, que se prohíban ese tipo de compras y licitaciones, que se prohíban también contrataciones, porque se está acusando de que el FMLN está tratando de meter a todo mundo y blindar a muchos funcionarios. Entonces habría que trabajar en ese tipo de reformas para que no queden dudas sobre estos acontecimientos. Bueno, yo lo que le puedo decir, señor Ramírez Landaverde, ya se va a ir, hombre. ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la chirria? ¿Cuál es la insistencia? ¿Y usted cómo sabe que se va a ir? Sí, se va a ir. Ah, ¿ya le dijo Nayib? No, ya, para la policía va otra vez. Ah, ya. Va de comisionado de la policía otra vez, a seguir mamando otra chiche. Es que estos del frente salieron corregidos y aumentados, papá. Estos combatientes que combatieron y lucharon por el pueblo y que hicieron este deschongue en este país por el pueblo. ¿Quién dice que fue por el pueblo? ¿Lucharon por ellos? No, es la cotorra que le dieron a todo el mundo. Bueno, al menos los que han sido funcionarios, porque muchos que de verdad lucharon por el pueblo fueron excluidos completamente. Y tan peor que cuando empezaron, porque cuando empezaron estaban jóvenes y podían trabajar, y hoy están viejos y enfermos. Y otros lisiados. Y otros lisiados. Estos quedaron penqueados y apaleados. Pero los comandantes... Pero pregúntele, ni uno de ellos tiene pie. Siempre vive en el ranchito de Jacate. En la casa de cartón. Sí, en la casa de cartón siempre vive. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes, Ramírez Landaverde, no hagas esa chavacanada, hermano. No vayas a dejar adjudicada esta compra, hombre. ¿Qué ganas? Bueno, sí ha de ganar alguito, porque esté de necio de ganar alguito, pero... Olvídate de ese alguito. Hay comidas que dan dolor de estómago, indigestión y diarrea. Hay comidas que mejor no comérselas. Este bocadito no te lo comás, papa. Te puede dar curso, como dicen. Pensalo, pensalo. Bueno, vamos a la pausa comercial, diputado. Y después regresamos... A mi hija que vende brazaletes y no los compra él. No, ni quiero ser ministro, ni vendo brazaletes. Lo que sí estoy en contra es de estas picardías express, porque esta no se llama licitación express, se llama picardía express. Esto se llama picardía express. Bueno, regresamos después de la pausa comercial. Vamos con todo. En la segunda parte... Aquí la prensa gráfica ha publicado las genialidades, la magia de la señora banda Pignato. Así que vamos a hablar de la magia, de la inclusión social, del amor a los pobres, de la niña banda Pignato al regresar. No nos cambie. Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de su programa Hablemos Claro. Hoy, pues, tenemos la grata presencia de este... nuestro amigo y diputado Leonardo Bonilla. Vamos a ver, aquí tengo un amigo que me escribe. Buenas noches, don Will, dice. Incluía también, dice, a los pacientes que pagan de cáncer, dice, ella nunca tuvo nada. No, esta no la puedo decir porque no me consta. Está tratando de decir que... que se quitó el pelo la señora banda por gusto y que de verdad enferma no estaba. Pero eso yo no lo puedo confirmar porque no me consta, no tengo la constancia médica. Así que, lo siento mucho, no puedo, no puedo, no puedo decir eso. Tengo un montón de mensajes que han mandado, pero para leer todo este montón de mensajes y que está candela. Bueno, vamos a continuar entonces con con las genialidades de la honorable ex primera dama de la república, esposa y ex esposa del señor ex presidente de la república, Mauricio Funes Cartagena. Bueno, vamos a arrancar primero con poner la foto número 5. Vamos a arrancar con la foto número 5. Mire, diputado Bonilla, amigos pueblos salvadoreños, dice la la señora Banda Pignato dice que es una decisión del BID decidir con quién trabaja. O sea, que si el BID le dio plata para trabajar en la fundación de ella, esa no fue decisión de ella, es decisión del BID de algún funcionario del BID de acá del del Salvador. Eso dice la niabanda Pignato cuando le preguntaron, bueno, mire, y esto no es conflicto de intereses, pues, que haya usado usted Ciudad Mujer, el personal, y haya hecho un arroz con mango, y ya vamos a presentar lo que dice la prensa gráfica. Hoy pongamos la foto número 5, porque la que me puse es la 6. Esa es la foto número 5. Ahí dice, el licenciado, dice, Guillermo Enrique Funes Cartagena, óigase bien, el licenciado Guillermo Enrique Funes Cartagena, este es hermano de Mauricio Funes. Pero este sí es licenciado. Este sí es licenciado de verdad, y ha estudiado de verdad. Es que Mauricio se iba a jugar a la chivuela por la suda. Bueno, pero ¿y quién dice que un licenciado pesa más que alguien que no sea licenciado? pero salió más inteligente Mauricio, porque tiene más ahorros que el hermano. Ey, no lo quite, hombre. Vea, va, pero sí que no se parecen, ¿verdad? O si le haya parecido a usted. Tal vez son hermanos pero de mamá, ¿verdad? Él, no, pero dice Funes Cartagena, los dos, no, son de ser papá y mamá, los dos. Lo que pasa es que quizás Mauricio se pareja a la mamá y él se pareja al papá. Vea, dice, él, dice que es directo, el director Funes Cartagena, dice, ah, lo religieron, dice, por un periodo de tres años más. Vea, y ahí menciona, mire, los estudios, tiene un montón de estudios, tiene, dice, con una experiencia que supera los 22 años en el sector financiero, dice, banco corporativo, banca, yo de aquí esta luz me afecta para leer ahí, de menudeo, dice, y banca de desarrollo, dice, y bueno, y toda esa vaina. Bueno, quitemos eso. Este señor que usted ve ahí, diputado, es el hermano de Mauricio Funes, expresidente. él es el que está en el BID, el cuñado de Niña Banda de Pignato, porque en ese tiempo era la esposa de Mauricio Funes, el hermano de él, y la señora está diciendo, póngame la pantalla 6, donde la Niña Banda dice que, ¿cómo dice la Niña Banda? Es una decisión del BID decidir con quién trabaja. ¿Vean? Quítela. O sea, que los proyectos y los beneficios que tuvo del BID la fundación de Niña Banda Pignato, no es porque el funcionario del BID aquí en El Salvador era su cuñado, no, era por méritos propios, por los proyectos, andaban queriendo hacer ciudad mujer en toda Latinoamérica, y andaban cobrándole al BID asesorías y toda la vaina. El problema es que viene y dice la prensa gráfica, yo voy a repetir lo que dice la prensa gráfica, no sé si es chambre o qué, aquí tiene, mire, el manual, el organigrama de la estructura de esta, dice que en la Secretaría de Inclusión Social y Plenos, Plenos se llama la fundación de la señora Banda Pignato, ponen arriba, Presidenta de Plenos, dice, Primera Dama de la República, Secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, Primera Vicepresidenta, dice, Elsa Milán García, dice, esposa del ex ministro Carlos Cáceres, la esposa, del que manejaba los billetes en Hacienda. Segunda Vicepresidenta, dice, es la, la pareja, ¿cómo es la cosa? Segunda Vicepresidenta, pareja de Bárbara Romero, directora de Ciudad Mujer, ¿cómo es este relajo? Pero no lo entiendo, Andrea Ayala, dice, es la segunda vicepresidenta, dice, es la pareja de Bárbara Romero, dice, ¡ay! Ni idea de quiénes son, pero parece que, que son del mismo bando, porque está diciendo que Andrea Ayala supongo que es mujer. de la misma banda. ¿Dónde la misma banda? ¿Dónde la misma banda? Bueno, ¿Dónde la misma? Bueno, primero habría que ver si realmente las investigaciones determinan que se cometieron delitos. No, pero aquí está. Y si eso fuera así, también aplica para agrupaciones ilícitas, la que vamos a leer, Sí. Aprendiendo Derecho. Por eso, pero aquí está hablando, aquí yo estoy diciendo lo que es la prensa gráfica, así que van a amparar la demanda, van a meterle a la prensa gráfica. Andrea Ayala, segunda vicepresidenta de Plenus, dice, pareja de Bárbara Romero, directora de Ciudad Mujer de Colón. O sea, parece que todo está en parejas sentimentales, ¿ves? De ahí dice, Carolina Ábalos, dice, inicialmente directora de ejecutiva Planex, esta es la que era la presidenta del FIDL en época de Funes, la presidenta del FIDL, Carolina Ábalos, directora, dice, ejecutiva de Plenus. Yo era director, porque todos los alcaldes, entre todos los alcaldes eligen un representante en el FIDL para las alcaldías. A mí me eligieron esa vez en una votación de todos los alcaldes del país y yo gané la votación y me pusieron de director del FIDL cuando estaba esta Carolina Ábalos y cuando entraban estos proyectos de Ciudad Mujer de A de Gotera, porque a mí me tocó vivir lo de Ciudad Mujer de Gotera le hacían unos remiendos y unos arreglos ahí en el FIDL y esta Carolina Ábalos le hacía unos milagros a ese proyecto que si la Corte de Cuentas no fuera corrupta esta Carolina Ábalos y este proyecto de Ciudad Mujer de Gotera pues es el que a mí me consta porque yo... Pero si usted sabe porque estuvo ahí y tiene las pruebas puede ir a la Corte a solicitar que se haga o a la Fiscalía ¿Para qué va a andar pagando abogados? Porque entonces se vuelve cómplice y no estás de Frido Reyes vas a ir libre, hombre y entonces ¿para qué vamos a estar tirándose al mar? Bueno, lo que quiero decir yo que en esta Ciudad Mujer de Gotera hay mucha tela que cortar pero la corte cuenta limpito mire más limpito que esta mesa de vidrio ahí es el proyecto más exitoso honesto y honrado y transparente que ha existido ahí hay mucha tela que cortar pero bueno ¿con que le dieron finiquito a SACA y a FUNE? Pues sí y le van a dar a su presidente que va a desparasalida dice Manuel Vides dice gerente de planificación de la Secretaría de Inclusión Social o sea este es el gerente de la Secretaría pagándole Ciudad Mujer pagándole el gobierno y el gerente de la Fundación Plenos o sea ni a Banda Piñato tenía solo ganancias porque no tenía gastos todos los empleados eran empleados del gobierno o parejas de los empleados del gobierno dice Mirna Argueta tesorera de Plenos dice hermana de Yanira Argueta directora ejecutiva de ISDEMU José Pedro Cedillo Moreno síndico de Plenos dice hermana de Tania Cedillo directora ejecutiva de la Secretaría de Inclusión Social Luz Elena Renderos de Hernández dice secretaria de Plenos la Fundación de la Niabándara la mamá de Guadalupe Hernández de Espinosa subsecretaria de la Secretaría de Inclusión bueno aquí hay secretaria subsecretaria voy a tercer secretaria quinta secretaria aquí así es la asamblea primer secretario segundo secretario tercer secretario se inventan un montón de cargos vea dice mire Angélica Cuadra jefa de Relaciones Internacionales y de Cooperación de la Secretaría de Inclusión Social Eric López jefe de Informática si hasta el jefe de Informática hasta las computadoras ahí papel tinta cuántas cositas horas laborales trabajando para para esta vaina porque no usted cree que de noche trabajaban después de que salían de las cuatro hay que preguntarle no usted así que igual si las horas no eran laborales pero los recursos eran del Estado que más da que trabajan de noche que trabajan de día y en la misma institución bueno si trabajan de día ya dejan de trabajar para el gobierno ajá y con aire acondicionado y todo bastante energía el mobiliario de equipo Ricardo Ernesto González Arbizú dice vocal de Planes dice esposo de Tania Cedillo dice directora ejecutiva de la Secretaría de Inclusión Social dice Cruz Torres dice director de diversidad sexual que se inventan cargos de todo para darle pisto a los empleados para darle trabajo director de diversidad sexual ha oído este cargo usted primera vez de la Secretaría de Inclusión Social dice contratación dice de consultoría este este era el que contrataba contrataba las consultorías este era el clave Wendy Rogel dice este Rogel se parece el apellido de una funcionaria pero vamos a ver quien sale aquí directora de asistencia alimentaria de la Secretaría de Integración de Inclusión Social bueno esta es la red todo amarrado pero dice niña banda piñata que que el cuñado piñato piñato o piñato piñata otra cosa piñato que el BID decidía con quien trabajar que el que el hombre que que autorizaba de ser el cuñado de ella y a propósito el hermano Mauricio Fune fue el que paró la reorientación de los fondos del edificio de la asamblea que le dijo le dijo a Nayib Bukele no no se puede reorientar y como le iba a autorizar que reorientar 10 millones para escuelas y bibliotecas a Nayib Bukele de ese préstamo si Mauricio Fune le está escribiendo al hermano que cuidadito le va a ayudar lo que pasa es que lo plantearon mal lo plantearon mal porque llegan a pedir que se reorienten los fondos y eso no lo puede hacer la asamblea legislativa tenían y por eso que yo no firmé la iniciativa no es porque no estuviera de acuerdo con que se hiciera un edificio más barato pero yo no iba a firmar algo que no conocía y que al final estaba mal que pasa que cuando venga la CICI y investiga todo eso se va a ir en la colada a mi que me investiguen no pues si firma si ah claro tienen que derogar es un paréntesis hay que derogar el préstamo existente y luego la asamblea hacer dos contratos con el BID ya si el BID no los quiere otorgar pues otra cosa pero no se ha derogado el préstamo y creo que ese tema si quedó en el aire pero volvamos ahí a la bueno imagínese dice que este Carlos Burquilla quien fue su secretario de inclusión social hasta el 31 de mayo del 2014 tres meses después de abandonar ese puesto realizó trabajos a plenus y ganó proyectos con la secretaría de inclusión social o sea trabajaba ahí renunció y después le dio los proyectos y le ganó 19 mil 888 dólares por realizar el marco jurídico ¿cómo? por por realizar el marco jurídico de ciudad mujer este hacer una blumbrera de abogados ¿para qué? a 19 mil lucas por por ¿ah? ahí hubiera ganado las bichitas ustedes por la mitad lo hubiera hecho bueno inclusión en conclusión aquí hay dos páginas en la prensa gráfica para darse gusto mire la prensa gráfica hoy viene bien pechita que ya está a dieta mire no tiene muchas páginas ya no están vendiendo por las redes sociales pocos anuncios yo no sé qué está pasando viene bien flaca la prensa gráfica bueno pero aquí está la prensa gráfica le vamos a dar publicidad tal vez sale más gordita mañana con los anuncios imagínense esto estamos hablando de cómo se le llama esta con las instituciones la prensa lo ha titulado dice el conflicto de interés que teje a la relación dice secretaría de inclusión ciudad mujer y plenos plenos la fundación de la niabanda piñato ella era la la que tiraba la pelota la que daba la misa cobraba las ofrendas todo giraba alrededor de ella bueno hay que ver el resultado de la investigación siempre digo lo mismo yo porque trato de ser responsable porque los medios dicen una cosa y algunas cosas son ciertas otras cosas no son ciertas no me costaría pensar que es cierto por supuesto pero no lo puedo asegurar eso es bien delicado super delicado para que el medio lo publique si eso es cierto veamos de cuanto sería una posible condena y vamonos otra vez a esta llamada ley mordaza por la sociedad civil que dice de 4 a 8 años pero hay delitos de corrupción que son excarcelables creo que bueno la misma ex primera dama creo que fue beneficiada si no me equivoco entonces delitos de corrupción con cárcel perdón excarcelables y por emitir alguna opinión o una difamación que debe ser castigada por supuesto a veces pesa más que la misma corrupción que daña a la población salvadoreña si es que son casos que deben tener todo el peso de la ley encima pero tiene que ver con justicia yo no estoy de acuerdo tampoco con la discusión política por supuesto probado habrá conflicto de intereses entre el cuñado si no eso es definitivo y por eso lo digo si eso es cierto por supuesto que hay conflicto de interés y hay que determinar si se utilizaron recursos del estado para la operación de esta fundación y no sería el primer caso en el salvador y si eso es así pues bueno que proceda la justicia y pongamos la foto número 8 por favor para ver que dice el señor diputado porque ha venido flojito en la segunda en la pausa no porque tengo media hora y estaba hablando me viene a entrevistar pero usted da la la opinión y que voy a decir yo no estoy leyendo la noticia y con media hora no pues si que larga la noticia veamos ahí la pantallita número 8 mire la alcaldesa de Santana en esa época era diputada Milena de Escalón la hermana de Calderón Sol hoy comprendo el enojo de la señora Pignato de cuando no le aceptamos aprobar 20 millones de dólares en la asamblea que según ella era para Ciudad Mujer de Cabañas y era para otro destino según la investigación fue tal su enojo que dijo que condenaba a las diputadas de Arena nadie estas son las cosas que muchos funcionarios han hecho y que han quedado en la impunidad y esta investigación puede quedar en esa nota del periódico aquí vemos a cada rato notas por casos de corrupción pero pocas condenas si lo desaca quizás porque fue mediático pero pocas no si lo desaca lo metieron preso porque aceptó ese proceso abreviado y decir que sí y fueron pocas personas y toda la gente que se fue una red de más de 500 personas si él no acepta ese proceso abreviado ya hubiera salido si ahí yo creo que le arregó en afectar ese proceso abreviado y decir con su boca sí nos agarramos tanto y de tal manera y mencionó ahí al contador y todo de Caja Presidencial como lo hacía pero es producto de la deficiente institucionalidad del país Mauricio Funes como se está lavando las manos de que hoy sale que un empleado de Capres está diciendo que el fiscal Douglas Meléndez lo amenazó de muerte para que declarara en contra de Mauricio Funes ya Mauricio Funes ha puesto un twitter por ahí donde yo lo tenía ese twitter pero no 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 me acuerdo donde lo puse gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de su programa Hablemos Claro hoy pues tenemos la grata presencia de este nuestro amigo y diputado Leonardo Bonilla vamos a ver aquí tengo un amigo que me escribe me escribe buenas noches Don Will dice incluya también dice a los pacientes que pagan de cáncer dice ella nunca tuvo nada no esto no no puedo decir porque no me consta está tratando de decir que que se quitó el pelo la señora banda por gusto y que de verdad enferma no estaba pero eso yo no lo puedo confirmar porque no me consta no tengo la constancia médica así que lo siento mucho no puedo no puedo no puedo decir eso tengo un montón de mensajes que han mandado pero para leer todo este montón de mensajes y que esta candela vean bueno vamos a a continuar entonces con con las genialidades de la honorable ex primera dama de la república esposa y ex esposa del señor ex presidente de la república Mauricio Funes Cartagena bueno vamos a arrancar primero con poner la foto número 5 vamos a arrancar con la foto número 5 mire diputado Bonilla amigo pueblo salvadoreño dice la la señora banda Pignato dice que es una decisión del BID decidir con quien trabaja o sea que si el BID le dio plata para trabajar en la fundación de ella esa no fue decisión de ella es decisión del BID de algún funcionario del BID de acá del del Salvador vean eso dice la niabanda Pignato cuando le preguntaron bueno mire y esto no es conflicto de intereses pues que haya usado usted ciudad mujer el personal y haya hecho un arroz con mango y ya vamos a presentar lo que dice la prensa gráfica hoy pongamos la foto número 5 porque la que me puse es la 6 esa es la foto número 5 ahí dice el licenciado dice Guillermo Enrique Funes Cartagena oígase bien el licenciado Guillermo Enrique Funes Cartagena este es hermano de Mauricio Funes pero este si es licenciado este si es licenciado de verdad y ha estudiado de verdad es que es que Mauricio se iba a jugar a la chivuela bueno pero y quien dice que un licenciado pesa más que alguien que no sea licenciado no pero salió más inteligente Mauricio porque tiene más ahorros que el hermano eh no lo quite hombre vea pero si es que no se parecen o si le haya parecido a usted tal vez son hermanos pero de mamá vea él no pero dice Funes Cartagena los dos no son de ser papá y mamá los dos lo que pasa es que quizás Mauricio se pareja a la mamá y él se pareja al papá vea dice dice que es el director Funes Cartagena dice ah lo religieron dice por un periodo de tres años más vea y ahí menciona mire los estudios tiene un montón de estudios tiene dice con una experiencia que supera los 22 años en el sector financiero dice banco corporativo banca yo de aquí esta luz me afecta para leer de menudeo y banca de desarrollo y toda esa vaina bueno quitemos eso este señor que usted ve ahí diputado es el hermano de Mauricio Funes ex presidente él es el el que está en el BID el cuñado de mi banda de Pignato porque en ese tiempo era la esposa de Mauricio Funes el hermano de él y la señora está diciendo póngame la pantalla 6 donde la niña banda dice que como dice la niña banda es una decisión del BID decidir con quien trabaja vea quítela o sea que los proyectos y los beneficios que tuvo del BID la fundación de niña banda Pignato no es porque el funcionario del BID aquí en El Salvador era su cuñado no era por méritos propios por los proyectos andaban queriendo hacer ciudad mujer en toda Latinoamérica y andaban cobrándole al BID asesorías y toda la vaina el problema es que viene y y dice la prensa gráfica yo voy a repetir lo que dice la prensa gráfica no sé si es chambre o qué aquí tiene miren el manual el organigrama de la estructura de de esta dice que en la Secretaría de Inclusión Social y Plenus Plenus se llama la fundación de la señora banda Pignato ponen arriba presidenta de Plenus dice primera dama de la república secretaria de Inclusión Social banda Pignato dice primera vicepresidenta dice Elsa Milán García dice esposa del ex ministro Carlos Cáceres la esposa del que manejaba los billetes en Hacienda segunda vicepresidenta dice es la la pareja ¿cómo es la cosa? segunda vicepresidenta pareja de Bárbara Romero directora de Ciudad Mujer de ¿cómo es este relajo? pero no lo entiendo Andrea Ayala dice es la segunda vicepresidenta es la pareja de Bárbara Romero dice ay ni idea de quiénes son pero parece que que son del mismo bando porque está diciendo que Andrea Ayala supongo que es mujer no de la misma banda son de la misma banda porque es de banda bueno primero habría que ver si realmente las investigaciones determinan que se cometieron delitos y si eso fuera así también aplica para agrupaciones ilícitas lo acabamos de leer está aprendiendo derecho por eso pero aquí yo estoy diciendo lo que es la prensa gráfica así que van a amparar la demanda van a meterle a la prensa gráfica Andrea Ayala segunda vicepresidenta de Plenus dice pareja de Bárbara Romero directora de Ciudad Mujer de Colón o sea parece que todo está en parejas sentimentales de ahí dice Carolina Ábalos dice inicialmente directora de ejecutiva Planex esta es la la que era la presidenta del FIDL en época de Funes la presidenta del FIDL Carolina Ábalos directora dice ejecutiva de Plenus yo era director porque todos los alcaldes entre todos los alcaldes eligen un representante en el FIDL para las alcaldías a mí me eligieron esa vez en una votación de todos los alcaldes del país y yo gané la votación y me pusieron de director del FIDL cuando estaba esta Carolina Ábalos y cuando entraban estos proyectos de Ciudad Mujer de A de Gotera porque a mí me tocó vivir lo de Ciudad Mujer de Gotera le hacían unos remiendos y unos arreglos ahí en el FIDL esta Carolina Ábalos le hacía unos milagros a ese proyecto que si la corte cuenta no fuera corrupta esta Carolina Ábalos y y este proyecto de Ciudad Mujer de Gotera es el que a mí me consta porque si usted sabe porque estuvo ahí y tiene las pruebas puede ir a la corte a solicitar que se haga o a la fiscalía porque va a andar pagando abogados porque entonces se vuelve cómplice y no estás de Frido Reyes va a salir libre y entonces para qué vamos a estar tirándose al mar bueno lo que quiero decir yo que en esta Ciudad Mujer de Gotera hay mucha tela que cortar pero la corte cuenta limpito mire más limpito que esta mesa de vidrio ahí es el proyecto más exitoso honesto y honrado y transparente que ha existido ahí hay mucha tela que cortar pero bueno aunque le dieron finiquito a SACA y a FUNE pues sí y le van a dar a su presidente que va de para salida dice Manuel Vides dice gerente de planificación de la secretaría de inclusión social o sea este es el gerente de la secretaría pagándole Ciudad Mujer pagándole el gobierno y el gerente de la fundación plenos o sea ni a banda piñato tenía solo ganancias porque no tenía gastos todos los empleados eran empleados del gobierno o parejas de los empleados del gobierno dice Mirna Argueta tesorera de plenos dice hermana de Yanira Argueta directora ejecutiva de ISDEMU José Pedro Cedillo Moreno síndico de plenos dice hermana de Tania Cedillo directora ejecutiva de la secretaría de inclusión social Luz Elena Renderos de Hernández dice secretaria de plenos la fundación de la niabanda la mamá de Guadalupe Hernández de Espinosa subsecretaria de la secretaría de inclusión bueno aquí hay secretaria subsecretaria voy a tercer secretaria quinta secretaria aquí así en asamblea primer secretario segundo secretario tercer secretario se inventan un montón de cargos dice Angélica Cuadra jefa de relaciones internacionales y de cooperación de la secretaria de inclusión social de la secretaria Eric López jefe de informática si hasta el jefe de informática hasta las computadoras ahí papel tinta cuantas cositas más vea horas laborales trabajando para para esta vaina porque no usted cree que de noche trabajaban después de que salían de las cuatro hay que preguntarle no usted así que igual si las horas no eran laborales pero los recursos eran del estado que más da que trabajen de noche que trabajen de día y en la misma institución bueno que si trabajan de día ya dejan de trabajar para el gobierno ajá y con aire acondicionado y todo bastante energía el mobiliario y equipo Ricardo Ernesto González Arbizú dice vocal de planes esposo de Tania Cedillo directora ejecutiva de la secretaría de inclusión social Cruz Torres director de diversidad sexual se inventan cargos de todo para darle pisto a los empleados a darle trabajo director de diversidad sexual ha oído este cargo usted primera vez de la secretaría de inclusión social contratación dice de consultoría este este era el que contrataba las consultorías este era el clave Wendy Rogel dice este Rogel se parece el apellido de una funcionaria pero vamos a ver quien sale aquí directora de asistencia alimentaria de la secretaría de integración de inclusión social bueno esta es la red todo amarrado pero dice niña banda piñata que que el cuñado piñato piñato o piñato piñata otra cosa piñato que el BID decidía con quien trabajar que el hombre que autorizaba eso era el cuñado de ella y a propósito el hermano Mauricio Funes fue el que paró la reorientación de los fondos del edificio de la asamblea que le dijo le dijo a Nayib Bukele no no se puede reorientar y como le iba a autorizar que reorientar 10 millones para escuelas y bibliotecas a Nayib Bukele le deje préstamo si Mauricio Funes le está escribiendo al hermano que cuidadito le va a ayudar si se puede lo que pasa es que lo plantearon mal lo plantearon mal porque llegan a pedir que se reorienten los fondos y eso no lo puede hacer la asamblea legislativa tenían y por eso que yo no firmé la iniciativa no es porque no estuviera de acuerdo con que se hiciera un edificio más barato pero yo no iba a firmar algo que no conocía y que al final estaba mal que pasa que cuando venga la CICI y investigue todo eso se va a ir en la colada y a mi que me investiguen no pues si es firma si ah claro tienen que derogar es un paréntesis hay que derogar el préstamo existente y luego la asamblea hacer dos contratos con el BID ya si el BID no los quiere otorgar pues otra cosa pero no se ha derogado el préstamo y creo que ese tema si quedó en el aire pero volvamos ahí a la bueno imagínese dice que este Carlos Burquilla quien fue su secretario de inclusión social hasta el 31 de mayo del 2014 tres meses después de abandonar ese puesto realizó trabajos a plenus y ganó proyectos con la secretaría de inclusión social o sea trabajaba ahí renunció y después le dio los proyectos y le ganó 19.888 dólares por por realizar el marco jurídico ¿cómo? por por realizar el marco jurídico de Ciudad Mujer hacer una blumbrera de abogados ¿para qué? a 19.000 lucas por por ¿ah? ahí se hubieran ganado las afichitas ustedes por la mitad lo hubiera hecho bueno inclusión en conclusión aquí hay dos páginas en la prensa gráfica para darse gusto la prensa gráfica hoy viene bien pechita que ya está a dieta miren no tienen muchas páginas ya no están vendiendo por las redes sociales pocos anuncios yo no sé qué está pasando viene bien flaca la prensa gráfica bueno pero aquí está la prensa gráfica le vamos a dar publicidad tal vez sale más gordita mañana con los anuncios imagínense esto estamos hablando de cómo se le llama esta cuando las instituciones la prensa lo ha titulado dice el conflicto de interés que teje a la relación dice secretaría de inclusión ciudad mujer y plenos plenos la fundación de la niabanda piñato ella era la la que tiraba la pelota la que daba la misa cobraba las ofrendas todo giraba alrededor de ella bueno hay que ver el resultado de la investigación siempre digo lo mismo yo porque trato de ser responsable porque los medios dicen una cosa y algunas cosas son ciertas otras cosas no son ciertas no me costaría pensar que es cierto por supuesto pero no lo puedo asegurar eso es bien delicado super delicado para que el medio lo publique si eso es cierto veamos de cuanto sería una posible condena y vamonos otra vez a esta llamada ley mordaza por la sociedad civil que dice de 4 a 8 años pero hay delitos de corrupción que son excarcelables creo que bueno la misma ex primera dama creo que fue beneficiada si no me equivoco entonces delitos de corrupción con cárcel perdón excarcelables y por emitir alguna opinión o una difamación que debe ser castigada por supuesto a veces pesa más que la misma corrupción que daña a la población salvadoreña si es que son casos que deben tener todo el peso de la ley encima pero tiene que ver justicia yo no estoy de acuerdo tampoco con la discusión política por supuesto probado habrá conflicto de intereses entre el cuñado si no eso es definitivo y por eso lo digo si eso es cierto por supuesto que hay conflicto de interés y hay que determinar si se utilizaron recursos del estado para la operación de esta fundación y no sería el primer caso en el salvador y si eso es así pues bueno que proceda la justicia pongamos la foto número 8 por favor para ver que dice el señor diputado porque ha venido flojito en la segunda en la pausa no porque tengo media hora y estaba hablando me viene a entrevistar pero usted da la opinión y que voy a decir yo no estoy leyendo la noticia y con media hora no pues si que larga la noticia veamos ahí la pantallita número 8 mire la alcaldesa de Santana en esa época era diputada Milena de Escalón la hermana de Calderón Sol hoy comprendo el enojo de la señora Pignato de cuando no le aceptamos aprobar 20 millones de dólares en la asamblea que según ella era para Ciudad Mujer de Cabañas y era para otro destino según la investigación fue tal su enojo que dijo que condenaba a las diputadas de Arena Estas son las cosas que muchos funcionarios han hecho y que han quedado en la impunidad y esta investigación puede quedar en esa nota del periódico aquí vemos a cada rato notas por casos de corrupción pero pocas condenas si lo desaca quizás porque fue mediático pero pocas no si lo desaca lo metieron preso porque aceptó ese proceso abreviado y decir que sí y fueron pocas personas y toda la gente y fue una red de más de 500 personas si él lo acepta ese proceso abreviado ya hubiera salido si ahí yo creo que la regona afectara ese proceso abreviado y decir con su boca sí nos agarramos tanto y de tal manera y mencionó ahí al contador y todo de Caja Presidencial como lo hacía pero es producto de la deficiente institucionalidad del país Mauricio Funes como se está lavando las manos de que hoy sale que un empleado de Capres está diciendo que el fiscal Douglas Meléndez lo amenazó de muerte para que declarara en contra de Mauricio Funes ya Mauricio Funes ha puesto un twitter por ahí donde yo lo tenía ese twitter pero no no me acuerdo donde lo puse donde Mauricio Funes está diciendo que es inocente que es blanca palomita pues porque el juicio que le han levantado es porque le amenazaron de muerte a señor contador de Caja Presidencial ya que toca ese tema hay otro tema por cuestiones de tiempo no sé cuánto dura la entrevista pero yo propuse el lunes presenté una iniciativa para la no prescripción de los delitos de corrupción ya algunos expresidentes a los que se les hace mención de algunos posibles ilícitos ya están respirando tranquilos algunos expresidentes porque ya prescribieron esos delitos y unos hasta murieron Funes ahorita está esperando que se cumplan los 10 años para quedar exonerado si no concluyen las investigaciones por supuesto y terminar exonerado por la prescripción Ana Vilma de Escobar ya a meses de perdón a días estamos ya de que prescriban los delitos de los que se le acusan quiero ser responsable no decir que es culpable porque no ha sido vencida en juicio pero está por prescribir entonces propongo yo que los delitos de corrupción no prescriban pero no quiero que esto no tenga un fundamento la constitución establece en el artículo 242 que la prescripción de los delitos se regirá por la regla general y la regla general es la ley secundaria así que no necesitamos hacer una reforma constitucional ahora se habla del principio de proporcionalidad y algunas personas me dicen no pero es que mira los delitos algunos si deben prescribir otros no por la gravedad por ejemplo el código procesal penal establece ya que delitos no prescriben la no prescripción existe en el país la tortura no prescribe los delitos contra la libertad sexual de las menores de los menores no prescriben y otros delitos que enumera el artículo 32 del código procesal penal entonces por qué no incluir delitos de corrupción y cuál es el argumento el estatuto de Roma en su artículo 7 hace referencia a los delitos que podrían ser constitutivos de lesa humanidad por el daño social que causan y los delitos de corrupción cuál es el daño que causan es que la gran diferencia entre un delito de lesa humanidad tangible como lo es un genocidio es que hay un autor intelectual que da la orden y se logra probar que a raíz de esa orden murieron tantas personas y también hay un autor material que se encargó de ejecutar esa orden y hay una relación directa en esas muertes que es probada y eso es un delito de lesa humanidad que puede ser constitutivo de una no prescripción sí pero la corrupción puede también causar una enorme cantidad de muertes que puede ser constitutiva de genocidio el problema es que no puede determinar que por lo que el dinero que sustrajo Tony Saka por ejemplo del gobierno cuántas personas murieron no lo puede individualizar puede determinar que por ese dinero no se compraron medicamentos no se compraron equipos médicos algunas personas no tuvieron acceso a un trabajo y hasta murieron de hambre se puede determinar que sucedieron todas esas cosas pero no puedes individualizar cuántas muertes hubieron pero no significa que no las hubieron y en ese sentido la corrupción puede ser constitutiva de un acto o un crimen de lesa humanidad y por consecuente ser constitutiva de no prescripción es una de las propuestas bueno señor diputado abramos el teléfono nos pone ahí por favor las líneas fijas porfa para recibir el pensar del pueblo salvadoreño vamos a ver qué opina el pueblo salvadoreño el wifi de acá del canal me está dando problemas creo que ya me cortaron el internet que hay afuera porque hasta se me va la señal del facebook de youtube me ha pagado la factura no como no algo algo pasa porque bueno pongamos los números ahí el número de celular es para las personas que nos ven fuera del país pero como nos han cortado ahorita la señal de facebook y de youtube ya la gente del extranjero no nos puede ver bueno buenas noches amigos o amigas de donde habla hola 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 buenas noches de donde nos habla amigo alo buenas noches buenas noches de donde nos habla a quien les hablo de la libertad dígame que desea opinar mire este yo le quise hacer una pregunta al diputado si escúcheme por el teléfono por favor para que no 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 tenga el retardo bájele volumen al televisor por el por qué razón si por qué razón vale por qué razón las fracciones de diputados tanto de arena y el fmdn no se pronuncien contra la corrupción nadie dice nada nadie dice una comisión todos calladitos yo no sé qué pasa que ese tema cuando lo tocan en la asamblea como que fuera una alergia o sea nadie se pronuncia como debe de ser contra ese contra ese cáncer hay diputados que están señalados en corrupción nadie dijo nada no se armó ninguna comisión diputados que juzgaron a Paco Flores involucrados en enriquecimiento ilícito y armaron una comisión contra Paco Flores entonces yo no entiendo por qué ninguna fracción arena me extraña que no dicen nada contra la corrupción solo en contra de hitos sexuales y puras puro mickey mouse pero contra la corrupción nadie nadie como fracción se pronuncia con la seriedad que merita el caso porque si hay maliantada terrible adentro gracias bueno muchas gracias a mí amigo a mí me extraña que a usted le extrañe porque todos sabemos por qué no se habla de eso porque hay diputados de la mayoría de partidos políticos y ex funcionarios de esos partidos políticos vinculados a casos de corrupción que se verían afectados y calladitos deben más bonito obvio todos los partidos políticos del mapa electoral actual todos han tenido casos de corrupción en estudio y hay diputados en el pleno en este momento que son sujetos de investigación por casos de corrupción que sean o no culpables yo no lo puedo decir estoy diciendo lo que es que están investigados buenas noches ¿de dónde nos habla? buenas noches ¿de dónde nos habla? le hablo de este huachapán ah huachapán díganos qué desea opinar bueno primero darle felicitaciones al diputado Bonilla que más diputados así necesitamos en el país y con respecto a la corrupción la corrupción siempre ha sido un problema en nuestro país y y la culpa la tenemos nosotros por no elegir diputados como él eso de que desde el momento que él está señalando tanto tanta corrupción desde el momento que él comenzó a reunir firmas para quitarnos tantos diputados buenos para nada que tenemos y nadie dijo nada nadie salió a la calle y ahora que nos quieren poner una mordaza en la en la boca porque nos expresamos en la en las redes sociales nadie dice nada ni salimos a la calle vemos al diputado Parker que es un bueno para nada diciendo de que vamos a violar sus derechos por la campaña que hubo de Nayib Bukele que fue por redes sociales quieren amornazarnos y callarnos a todos es lo que pasa y y para terminar mi participación quiero quiero decirle a ustedes señor de que San Miguel para mí es la segunda ciudad más importante de El Salvador que tenemos que ponerle mucho ojo también muchas gracias bueno bueno tenemos el teléfono abierto quite el celular porque todos modos no estamos transmitiendo para el extranjero porque nos han sacado de youtube estoy aquí nos han sacado de facebook o sea estamos y eso que no ha entrado en vigencia la reforma la reforma nos han sacado así de chiche bueno tenemos otra llamada buenas noches de donde nos habla de donde nos habla amigo de San Salvador díganos que desea opinar bueno fíjense que la otra vez mencionaron algo sobre el agua de que también este hubo mucho mucho ruido con respecto a la ley del agua pero hay empresas que cobran el agua le dan la autonomía de dar el servicio del agua ellos cobran como quieren y así tienen a la gente también y mencionaron algunas empresas privadas que tienen sus residenciales y también de eso no dicen nada y también los dueños de esas empresas han salido involucrados en actos de corrupción narcotráfico y cosas así entonces porque no ya eso también quedó en una noticia vana que ya nadie le dio seguimiento eso quería muchas gracias hay constructoras por ejemplo compañías grandes que hacen un proyecto grande de 500 o de 1000 cas prácticamente y las hacen amuralladas con portón privado y todo entonces anda no tiene conexiones cerca para llevar el agua potable a esos proyectos y le autorizan a los constructores a que hagan su propio pozo tanques bombas y toda la red es del dueño de la colonia entonces viene el dueño de la colonia y le vende el agua a las personas entonces prácticamente eso es como privatizar el agua con el tema del agua yo quiero hacer una acotación también bien interesante la gente se expresó masivamente en contra de una posible privatización que ya sabemos constitucionalmente no se puede pero eso no significaba que los sectores privados quisieran tener dominio del ente rector y la última concentración de personas sobre este tema obligó a los diputados de la comisión a retroceder en los artículos que se habían aprobado y sobre el tema particular del ente rector y la gente aplaudió el hecho de que se retrocedió en este tema muy bueno la gente los hizo retroceder muy bueno el que la presión social haya hecho retroceder en ciertas decisiones pero un dato muy importante aquí los ganadores con este retroceso principalmente son las empresas privadas que explotan el recurso hídrico porque ahorita no existe una ley que regule el tema del agua anda no es el ente rector anda es un encargado de distribuir acueductos y alcantarillados un vendedor de agua no no vende agua vende la distribución pero no es un ente rector del agua no hay una ley de agua aquí cualquier persona en el país y hasta extranjero puede explotar el recurso hídrico de la forma que quiera y no hay una ley que se lo prohíba aquí no existe eso ¿qué pasa? el campesino que no tiene plata no va a ir a poner pozos por todos lados y ir a vender agua apenas y logra sacar lo que necesita ah pero aquel que tiene plata para invertir pone un pozo distribuye agua la purifica y la vende elabora bebidas gaseosas hace todo y no hay una ley que se lo prohíba entonces ¿qué es mejor para el gran empresario que quiere explotar el recurso hídrico? que haya una ley de agua que le pone regulaciones y aunque ellos logren controlar el ente rector ¿hay regulaciones? o que no haya una ley de agua la ganancia cada día que no haya una ley de agua es para los sectores económicos que explotan el recurso en detrimento de la población salvadoreña cada día que no hay una ley de agua los ganadores no es el pueblo salvadoreño hay que celebrar el retroceso en base a una decisión mala pero no el que esté estancado en este tema en los cañales yo veo cuando vengo de San Miguel a San Salvador por el litoral cantidad de riegos por ¿cómo le llaman? por al persor y se ve que es una cantidad enorme de agua y no es malo yo no estoy en contra de que la empresa privada explote el recurso hídrico pero que hay lo que estoy en contra es que vaya esto en detrimento de los derechos de la sociedad en general que él si le explote y el otro no tiene tenemos otra llamada diputado hola buenas noches ¿de dónde nos habla? buenas noches ¿de dónde nos habla señor? de San Salvador díganos que desea opinar mire usted puede investigar ahí en migración que supuestamente no había pasaportes desde inicios de año y estuvieron tantos citas dicen a los usuarios diciéndoles que no había pasaportes y al aparecer mandaron a hacer y los recibieron a inicio de este mes pero una cantidad bien mínima se va a quedar la población solicitando documentos y no va a haber en existencia puede usted investigar eso en vez de comprar tanto brazalete que no están utilizando porque no compran los pasaportes que lo utiliza son documentos que todos los días los emiten averigüe eso don Willy por favor no ahí el diputado es el que tiene que poner a usted le dijo y yo voy a estar pidiendo el voto aquí en Salvador para diputado no lo que pasa es que usted lo pidió pero vamos a tomar también el diputado vamos a averiguar qué es lo que está pasando y ahí el diputado ya tiene mi voto para la próxima elección pero que vaya a ver lo del pasaporte si porque me va a levantar la nueva administración y no van a tener documentos para emitirlo habría que averiguar no van a quedar ahí sin documentos imagínese que siempre hay personas que tienen la necesidad de viajar de emergencia y no van a poder hacerlo vaya muchas gracias por su llamada vamos a averiguar y esperamos que las autoridades también estén sean parte de la audiencia de este programa y tomen cartas en el asunto sin que haya necesidad de ir a averiguar pero si averiguaremos tengo una llamada del extranjero vamos a recibirla hola buenas noches de donde hablan buenas noches le hablan de Maryland Estados Unidos nos está viendo en Facebook o en Youtube en Twitter ah pues en Twitter no nos han sacado porque en Facebook y en Youtube como no si no si lo sacaron pero se volvió se volvió a reiniciar ah ok díganos que deseo opinar amigos un comentario o una duda más que todo yo sé que ya pasaron el bloque de lo de la de la ley Mordaza pero algo ilógico que quieren hacer si uno critica también desde Estados Unidos a los diputados aún así lo van a buscar meter preso fuera del país no puede va a tener la hora de captura en el aeropuerto cuando venga ah pero y aquí que llegue bueno ahora que cambie todo con la nueva con la nueva gobierno tal vez pues gracias por llamar pues salud bendiciones gracias desde Maryland hablaron primero decir que no se ha aprobado ajá y dos también hay que ser responsable de decir que no se trata de reprimir la crítica yo no avalo la reforma pero tampoco va en función de reprimir la crítica la crítica la puede hacer o no le guste a un funcionario la crítica la puede hacer cualquier persona el problema es el delito tenemos llamada diputado buenas noches de donde habla hola muy bien muy buenas noches llamo del departamento de los Ustedes en Santiago Díganos para mí usted siempre ha sido una persona muy importante en esta zona también han disfrutado del pendiente pero a mí significa lo que necesitamos en esto alguien que explique distinto y te ayude a la población dos preguntas ideales he tenido entendido que las fronteras han sido cerradas de mercancías que no están afectadas y esto es un producto de alturas qué está pasando qué está sucediendo qué se puede hacer para mejorar su problema afecta a nosotros en segundo lugar la otra pregunta escuché es referente a un bloque que se puede hacer diputados independientes y que se postulen otros en qué manera el diputado independiente puede apoyar y ayudar en esa causa de allí fuera o si no solo son ruidos muchas gracias muchas gracias ahí le responde de otro momentito de acuerdo hola buenas noches de donde habla buenas noches buenos saludos de los ángeles nos está viendo en youtube en facebook o en twitter en facebook allá otra vez está al aire ah ok gracias díganos una mira antes que que opinar lo primero felicidades al diputado y darle las gracias porque gracias a él gracias a tu programa a Sergio Méndez a Walter Araujo es que el pueblo ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de muchas cosas que pasan en en los gobiernos y la otra es quiere decir que ahora Raúl Petrán Bonilla ya no va a poder hacer su programa de la de la crónica la crónica al mediodía porque también se supone que eso él criticaba más antes a las políticas o que él va a ser también otro hipócrita no pero el diputado no creo que regrese a ser locutor otra vez porque ya 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 paró de sufrir y ahora ya es diputado pero tú crees Will que con lo que hace Beltrán Bonilla haciendo dando porque ahí aparece su firma en Facebook aparece su firma aparece también la de Corea entonces esta gente viene de ser comunicadores y ellos o sea lo primero que hacen es nomás a reprimir al pueblo en ese aspecto pero es que el diputado de México de Corea tiene razón porque lo sacaron chulón en la campaña Will pero él dice que porque su partido que en su partido él es nuevo no tiene nada que ver con los ladrones de antes acordate Will que dicen que todos como es que dice usted pertenece a la banda pero no es de la banda exactamente dicen que lo que lo que siempre es cosechas entonces él ya sabía que iba a un partido de mañosos entonces ahora de que se queja vaya amigo gracias oye bueno Will salió noche buenas noches bueno mi diputado tenemos otra llamada en estudio buenas noches de donde habla buenas noches de donde habla hablamos de aquí del oriente del país ok de que parte de la unión la unión dígame que deseo opinar amigo si esto solamente quería hacer unas especificaciones ahí al diputado hola si le escuchamos bueno esto no primeramente felicitar al diputado leonardo verdad porque él está demostrando con su trabajo que es un diputado independiente y eso es de felicitarlo y más diputados así necesitamos pero ya le pusieron pero ya le pusieron traba para que se relija verdad y que si él iba a trabajar de una forma independiente pero como dice la biblia por sus frutos los conoceréis así es que mis felicitaciones para él y motivarlo pues a que siga trabajando porque esa tarea no es fácil no es fácil ir en contra del sistema en contra de tanta conveniencia que hay de gente vividora ahí adentro de los institutos políticos verdad así es que yo solamente eso le quiero decir a él apoyo también la cuestión de esa ley pues es una ley sinceramente inútil que están queriendo aprobar en la asamblea yo no soy experto en derecho verdad ni tengo estudio en la materia soy de otra profesión pero o sea si se nota que todo lo que quieren aprobar ya está contemplado y para qué hacer más leyes o sea sinceramente tenemos mentes allí dentro de la asamblea que dejan mucho que desear pues pero el pueblo está atento y en el 2021 les vamos a pasar la factura y el diputado pues si se quiere cambiar las nuevas ideas es bienvenido pues vea porque lo que queremos es gente que trabaje en pro del pueblo no de intereses mezquinos que nos han arruinado este país y nos quieren seguir hundiendo vaya muchas gracias bendiciones también a usted don Wil muchas gracias amigo nos vemos siempre aquí en el programa muchas gracias salud hasta la unión bueno y una pregunta y un diputado independiente si quiere correr por un partido puede aplica el transfugismo también también aplica aplica la resolución contra el transfugismo porque no habla de partidos políticos o de no partidarios sino de la modalidad en la que fue electo que no puede defraudar al elector y cambiarse no se puede bueno al menos hay una interpretación en ese sentido habría que ver no 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 le aplica tiene razón porque tiene que dejar un periodo de no participar y en otro periodo más si puede participar por cualquier partido yo quiero agradecer a las personas que agradecen por lo que hacemos o por lo que hago en la asamblea legislativa pero decirles que es la obligación que yo tengo no debería de los ciudadanos de tener que agradecer a un funcionario público por hacer lo que tiene que hacer pero hemos llegado a niveles en los que el descontento es tal y el pueblo no se siente representado que cuando alguien trata de hacer las cosas de la mejor manera se le agradece pues entonces pues agradezco a quienes me agradecen pero créanme es mi obligación y eso sí me anima a seguir trabajando pues de la mejor manera posible no quiero tenemos otra llamada sí sí buenas noches ¿de dónde nos habla? gracias ¿de dónde nos habla? de un sustantio saludamos don Luis dígame amigo ¿qué desea opinar? de un sustantio dígame ¿qué desea opinar? pues sí hay que felicitar al diputado que tiene allí en el CES y felicitarlo porque es de valor ese hombre porque está entre los leones y los tígres y los personas y las personas que están enfrente de él en la pandemia y la tígla son los que han desgarrado al pueblo y los que lo tienen es la pobreza y la miseria porque todo el piso lo han agarrado entre los ojos el león agarró la mayor parte y el tígre lo desgarró así que nosotros no somos las víctimas nosotros no los desgarrados y no hay que responderle en el club de una manera agradable agradecido porque los han dejado yo quisiera mil pesos felicitar y decirle al pueblo que esas dos esos dos partidos que han ya hecho tanto daño al pueblo a nosotros los que somos más pobres entraron como para defender al pueblo al pobre pueblo pero entraron para el que ser de ellos don Wil tiene que darle la mano a ese señor que está en frente de usted porque es el señor que habla con la cara que habla con la verdad y que es la persona más sincera que nosotros oímos cuando habla con los medios no tiene hipotecías habla en defensa del pueblo lo felicito si algo le puedo servir con mi firma se la doy justamente vaya muchas gracias pero tiene que haber firma solo de que vive el DUI en El Salvador la dirección del DUI no puede o su lután bueno diputado ahí le preguntaron si sabe algo que por qué tienen los furgones parados en la frontera si ya las autoridades se pronunciaron sobre ese tema lamentablemente pues no se pueden prever estas situaciones bueno se pueden prever pero no las previeron y hay pérdidas millonarias no solo para el país sino para pequeños empresarios dicen que el sistema ha estado fallando entiendo yo que estaban actualizando el sistema y que esa era la causa al menos eso fue lo que se ha dicho y no será como estos referentudos son tan malacates que algún su plan han de tener para porque toda la mala suerte está pasando ya en estos días que se van lamentablemente pues no podría asegurar que todo esté fallando y ahora que se van pero ya dijeron de que era una cuestión del sistema tendría que ir yo a constatar personalmente cuál es la situación y ver si hay alguna irregularidad aparte de lo que se ha dicho pero al final es lamentable la incapacidad de la administración para no poder prever que estas cosas van a suceder ¿cuánto cree que le suben costo a la gente a que hay pérdidas millonarias para el país en cuestión de tributos para grandes empresarios pero también para aquellos pequeños empresarios que traen crema lo decía el televidente producto perecedero y que ese producto ya no lo recuperan entonces pero no podemos llorar sobre la leche derramada es de lamentar que si de verdad la excusa es que estaban actualizando el sistema sabían que esto iba a tener retraso yo creo que es mentira y todo está fallando hoy se puso en huelga otra institución aquí en El Salvador que es el el CNR no sé cómo se llama o sea todos está todos está ya empezando a convulsionarse como cuando el FMLN era oposición ya empieza la misma cantaleta cuando el FMLN era oposición pero tenemos otra llamada buenas noches ok ¿de dónde habla amigo? de Don Salvador Don Will José Arias ¿qué desea opinar Don José? vale fíjese que más que todo una pregunta Don Will y me gustaría que no se pasara fíjese que yo le quiero preguntar vale vienen las ICIAS ¿qué pasa con los casos que ya prescribieron? ¿tienen las ICIAS el poder y la capacidad de desempolvarlo y toparse de esos oídos que ya prescribieron? no muchas gracias no lamentablemente y digo lamentablemente porque yo soy de la opinión bueno no soy de la opinión yo quisiera pues pero esa ya es emotividad es una golondrina que aquella emotividad digo yo el deseo pues pero los jurídicos no lo permite de que aquellos delitos que se cometieron en el pasado pues si se logra probar pues se revivieran y que se procesaran sin embargo estamos hablando de la prescripción de los delitos pero la retroactividad es otra situación si se aprueba la no prescripción de los delitos eso significa o si vienen las ICIAS o quien venga que pueden investigar desde ahora en adelante pero los que ya prescribieron ya no se pueden investigar los 20 años de arena ni uno va a ir al bote porque ya todos los que se procesaron se procesaron y los que ya pasaron 10 años se salvaron y ya no se puede hacer lamentablemente absolutamente nada a disfrutar lo robado y aun que reformemos la constitución porque ya se establece que no puede haber leyes de carácter retroactivo salvo en casos particulares como las leyes en materia de acción pública bueno yo creo que las ICIAS si se puede brincar eso porque eso está en un subra no porque las ICIAS es una institución y no se puede saltar la constitución es una ley desde el momento que pasa el fiscal no la está brincando buenas noches de donde habla buenas noches hablo de de los ángeles california que deseo opinar amigo bueno este mi opinión es simplemente que a través de la ley mortazo lo que están haciendo es callar a la gente que está en el anonimato y quiere denunciar a una persona entonces es una ley que calla a las personas calla al derecho y también una cosa más yo a veces llevo vehículos de Estados Unidos para para El Salvador y me he fijado que en la aduana es un caos total ahí te piden dinero los policías piden dinero a todo el mundo una corrupción toma un mes sacar las placas en Guatemala toma eso como dos horas entonces eso de la aduana es un desastre tienen que ver tienen que hacer algo bueno muchas gracias por su llamada no hay problema gracias un saludo al diputado y muy buen trabajo adiós buenas noches de los ángeles california le hablaron diputado bueno buenas noches de donde habla buenas noches de donde habla sí amigo de donde habla escúcheme por el teléfono no por el televisor por favor si me está viendo por el televisor dele dele nada más dar un comentario para el diputado Monía es el único que nos representa como pueblo que somos ante la asamblea legislativa los demás son unas ratas vaya muchas gracias por la llamada vaya pero ustedes lo ponen con ratas alrededor serán nosotros yo creo que cada en los departamentos se eligen los diputados cada ciudadano tiene que escrutar a los diputados que elige yo no quiero desearle mala suerte pero yo no creo que usted gane el otro periodo que esté haciendo buen papel por esa reforma que le han metido habrá que ver Dios dirá y al final no hay que aferrarse nada si al final se está haciendo el trabajo es que te ayuda a ganar solo con votos solo suyos y además también que tal si la población salvadoreña despierta y pasa la barrera si piden 50 mil firmas y el pueblo está cansado pues va a dar 60 y si piden 50 mil votos para el independiente y que se vote de manera individual pues van a dar 100 habrá que ver Dios dirá y no hay que adelantarse vamos a ver porque cuando esto sacan la planadora publicitaria los dos partidos aren y frente no pero ya las marcas están bien y usted poniéndole tres coras en facebook al anuncio suyo bueno si yo entré sin gastar lo que gastaron muchos muchos gastaron 200 mil dólares y no entraron y yo y usted 190 como 35 dólares bueno tenemos otra llamada hola de donde habla aló de donde habla señor buenas noches hablo de San Salvador que deseo opinar madre mire son dos cosas primero pues que realmente todos los días sale algo nuevo de de esa gran de esa gran corrupción garrafal de esta gente del frente verdad y que la señora piña está dándose los baños de pureza y mire todavía la tienen con salario no la han apresado a saber que están esperando verdad esa es una cosa y otra que nadie veo yo que dice nada de la gran deforestación que hay en este país que día día con día están pero son grandes cantidades de árboles que están se lo digo al diputado para que por favor le ponga ojo a eso para que investiguen porque mire son manzanas de manzanas y están en occidente y están moliendo la madera bien calladitos y la mandan para China y en furgones y se lo digo con conocimiento de causa porque si hasta donde la pesan a donde la 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 muelen y todo así que por eso es que ya ni llueve ni agua vamos a tener es una barbaridad que la la señora ministra el medio ambiente dándose baños de pureza y mire son los del frente los de ese negocio así que señor diputado ojalá que le pongan paro a esto por nuestros nietos verdad buenas noches buenas noches sobre ese tema importantísimo importantísimo el tema medioambiental yo si soy un ambientalista acérrimo no activista lamentablemente pues no me dediqué al activismo pero personalmente soy un ambientalista acérrimo me duele ver como en este país el medioambiente no pesa la ministra de medioambiente creo que puso un tweet hace unos días el único país en el mundo que en el ministerio de medioambiente no puede poner multas nosotros con mi equipo presentamos una propuesta una serie de propuestas de reforma a la ley de medioambiente para que se pudiera superar el impase de la inconstitucionalidad de la sala de lo constitucional anterior por el tema de que no estaba bien redactado el tema de las multas porque se calculaba en base a salarios mínimos no sé qué concepto se utilizó y el salario mínimo es urbano entonces el concepto no casaba y no se podían establecer salarios perdón no se podían establecer las multas en base a la definición y están en colones porque en aquella época que aprobaron la multa los salarios el equivalente es en colones se declaró inconstitucional las multas que pone el ministerio de medioambiente porque no existía el salario mínimo de la ciudad no sé cuál era la definición y presentamos ya se habían presentado otras propuestas otros diputados presentaron otras propuestas de reforma al artículo en cuestión de la ley de medioambiente para superar este impase y que se pudiera poner multas nosotros propusimos otra y no se hizo caso absolutamente vamos a recibir una llamada del extranjero buenas noches de dónde habla hola buenas noches de dónde habla buenas noches de dónde habla amigo de Nueva York díganos qué desea opinar en Nueva York esto esto que está pasando es un sistema que está corrompido porque porque quieren aprobar la ley de Anistia Express y la ley de agua no la han aprobado Express porque como dice el diputado se están beneficiando los grandes empresarios igual con esta ley de Mordaza dicen que es difamación y por ejemplo un ejemplo de que no es difamación todos los que publican las cuentas falsas es ese vehículo que de un alcalde que lo usaron para transportar cerveza eso es muy noticia falsa y Mauricio Fure estaba viendo que era noticia falsa que era un troll que lo había difundido vaya amigo muchas gracias por llamar salud hasta Nueva York gracias bueno mira mira qué importante lo que dice el televidente se quieren aprobar la ley express ley de reconciliación con carácter de amnistía eso es algo que no debe estar sucediendo y las cosas importantes se dejan de lado no pero es que imagínense si no aprueban esa ley de reconciliación que es ley de amnistía todos estos comandantes que ahora son millonarios todos serían presos si todos si son vencidos en juicio pero todos están denunciados bueno que opere la justicia y son culpables que paguen una cosa es lo que sucedió en la guerra y las acciones propias de una guerra y otra cosa son es que mi esposa me está llamando yo voy a llegar amor entonces otra cosa son las acciones propias de una guerra Claudia se llama a mi esposa no 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 Claudia decía ahí en la pantalla Claudia ella me puso en evidencia después de guardar un secreto vaya me va a tocar el sinchado solo recibamos la última llamada la última bájela de mi esposa es que ella quería opinar también buenas noches ¿de dónde habla? hola hola ¿de dónde habla amigo? de San Salvador dígame ¿qué desea opinar? sí que bueno yo tengo relativamente una corta edad como para opinar ¿verdad? pero a pesar de todo yo le digo no he conocido un gobierno tan pero tan corrupto como el que tenemos ahorita es una decepción total para todas estas personas que contribuimos con el fisco realmente es nuestro dinero el que están tomando unas muy malas decisiones como por ejemplo eso de los brazaletes cuántas personas no trabajamos día a día para que nos hagan descuentos y lo derrochen de una forma totalmente irracional cuántas necesidades tiene el gobierno el pueblo cuántos cuántas cuántos hospitales están sin medicinas cuántas personas no no tienen allí vivienda digna cuántas escuelas están cayéndose y todavía están desperdiciando todo este dinero es una decepción total para el pueblo realmente adicionalmente eso de que prescriban todos esos ese tipo de robos la verdad es que es inconcebible el pueblo la verdad es que debe de levantarse y y ver cómo se hace pues porque todo ese dinero debería regresar nuevamente al pueblo para tantas obras sociales con uno de esos robos que se ha hecho cuántos teletones realmente se han hecho uno de esos robos y no se hubiera necesitado ninguna ninguna teletón en toda la historia de El Salvador con uno de esos robos que se ha hecho todo ese dinero debería regresar al pueblo vale muchas gracias amigo por su llamada bueno con este amigo cerramos la la llamada he tratado de responder pero son tantas preguntas que no no termino de contestarlas todas pero es bien interesante ver cómo la gente tiene conciencia de lo que está sucediendo este tema de la no prescripción de los delitos es un tema que hay que valorarlo porque creo que hay que tener leyes que realmente generen coerción al funcionario público para saber que independientemente del tiempo que tenga de haber dejado su cargo puede ser investigado ahorita no existe esa coerción porque un funcionario cualquiera diputado ministro presidente dice ok ahorita hago mi movida y de ahí garantizo que dentro de 10 años no puedan investigarse y después me voy de vacaciones y ya no pasa nada y a disfrutar lo robado en cambio si existe la coerción de que no va a haber prescripción para estos delitos ahí van a andarse escondiendo o evitan involucrarse en este tipo de situaciones pero no estamos modificando las leyes para luchar contra la corrupción sino para luchar en contra del pueblo salvadoreño y que se expresen en redes sociales y no hablo de los delitos porque no estoy a favor de que se cometan delitos a través de las redes sociales pero no es lo que se está pidiendo como clamor popular se está pidiendo que se luche contra la corrupción se está pidiendo que se apruebe una ley de agua se está pidiendo que se luche por el tema medioambiental a eso es que debemos los legisladores mirar a lo que la población que nos elige quiere realmente que se elegir sigue llamando Claudia no si Claudia llama mi esposa diputado para cerrar la entrevista hay algún mensaje que le quiera mandar a la población bueno realmente decirles más que todo al interior del país que si realmente queremos cambiar la situación del país en las elecciones uno hay que tomar una decisión es decir no podemos decir no todos son iguales y no vamos a votar por esto y dos deje de votar por un diputado o por un candidato solo porque le va a regalar láminas usted agarra las láminas pero la función del diputado no es regalar láminas la función es legislar que le regale láminas con el mismo dinero que usted paga como impuesto por supuesto agárresela pero la función es legislar no le dé el voto por lo que le va a regalar sino por el trabajo que hace en la asamblea legislativa y eso pasa por escrutarlo ver en redes sociales qué es lo que hacen qué es lo que no hacen por qué votan por qué si no votan es que hay que informarnos y después usted tome su criterio y en el 2021 renueve la asamblea legislativa en función suya no en función del diputado que más le caiga bien entonces son los intereses del pueblo salvadoreño los que tenemos que ver para las próximas elecciones como ha debido de ser siempre bueno para cerrar la entrevista yo también estaba viendo que el periódico de la prensa gráfica ahora la portada la ponen en papel cuché o de papel con barniz está bien chivo pero solo es la página de la de portada pero será nuevo invento o será que solo hoy la sacaron así o es que ya tenía siglos de no comprarla y hasta hoy la compré y hasta hoy me fijo es que son nuevas ideas ah son nuevas ideas del periódico está chivo está chivo este piquete ahí de que le han puesto papel barnizado y es que el colorcito de las letras de la prensa ya es más claro no es que con barniz ya hicieron las paces con barniz sobresale este sobresale en la foto los colores se ven se ven más más resaltados así que lo que me preocupa es que la veo bien flaquita esta prensa gráfica no ha habido noticias poquitas páginas bueno amigos mañana nos vemos con Sergio Méndez abrimos el teléfono después del primer corte mañana y mañana si traemos gasolina para darle fuego al cañal así que esté pendiente del programa de mañana jueves con Sergio Méndez que dispara para todos lados hasta en su misma contra buenas noches que Dios nos bendiga a todos nos vemos en el próximo episodio